... ... ... ... ... desde el área noroeste del país, desde el Pepino, el Estadio Juan José de Tivinique eso hoy es la sede del partido entre el equipo de los Libertadores de Hormigueros visitando a los Patrulleros de San Sebastián este servidor valido ayer aquí para darle la antesala al juego entre dos equipos que se han vuelto en una rivalidad en estos últimos años ya que los libertadores desde el 2022 para acá han venido a tomar control de esta sección no noveste una sección que por mucho tiempo ha sido la sección que ha sido tradicionalmente dominada por el equipo de los patrulleros de San Sebastián Olmiguero los últimos dos años ha ganado la sección, ha ido al carnaval de campeones incluso en el 2022 fue semifinalista nacional pero este equipo de Olmiguero hizo un sinnúmero de cambios en la temporada muerta y presentaron un roster para esta temporada muy distinta saliendo de figuras como de un Tony Bryan Mendes no contando con la participación de Bryan Marrero tuvieron un inicio lento a la temporada y muchos pensaban tal vez es que ya Olmiguero no va a estar en escena compitiendo por el título de la Noroeste pero ahora mismo junto a los titanes de Florida son los libertadores de Olmiguero uno de los equipos más calientes del Béisbol AA con cinco victorias consecutivas visitan unos patrulleros de San Sebastián que tuvieron un inicio de temporada excelente para cerrar la primera mitad de la campaña subieron algunos reveses, juegan para seis y cuatro todavía están jugando por arriba de 500 y estos dos equipos solamente en medio juego los separan entre la segunda y la tercera posición en una sección que está bastante reñida cuando considera que el equipo de Aguada ha tomado la primera posición con ocho y cuatro, equipo que hizo cambio en la dirección sin embargo se mantiene ganando un equipo que ha sido muy ofensivo para comenzar esta temporada en el Béisbol AA así que hoy Olmiguero busca su sexta victoria de la temporada consecutiva para continuar esta segunda mitad de la campaña mientras que los patrulleros del equipo del Pepino buscan detener su racha y va a comenzar a construir momentum en segunda mitad de la temporada anoche Olmiguero salió por la puerta ancha el Pepino vino a jugar su primer compromiso este fin de semana hoy sábado, mañana nuevamente está aquí en el estadio Juan José Titivenique jugando como local así que tienen dos partidos consecutivos como local en su estadio buscando conseguir momentum, conseguir victoria para tratar de solidificarse en la tabla de posiciones es una sección que parece que va a ser al tome y al dame las primeras cuatro posiciones de la misma cuando vemos que hay un equipo ya que es el equipo de Añaco que está comenzando a distanciarse un poco en lo que es la tabla esa es la acción que tenemos para la noche de hoy en el juego de la semana de Pixelium la Federación de Béisbol de Puerto Rico Libertadores Olmiguero Patrulleros de San Sebastián en breve estaremos con los dirigentes de ambas novenas nosotros pausamos y regresamos en breve con más desde el estadio Juan José Titivenique de San Sebastián en San José Cooperativa siempre tendrás una mano amiga te ofreceremos las mejores herramientas para que juntos construyamos el futuro que mereces siempre gozarás de los beneficios que ofrecen nuestras cuentas de ahorro para niños y adultos siempre obtendrás financiamiento para tu próximo viaje nueva casa, auto y también tu propio negocio siempre tendrás acceso a tu dinero utilizando nuestros servicios en línea te ayudaremos en cada etapa de tu vida porque en San José Cooperativa somos siempre socios hay un nuevo pasaporte de turismo interno nos vamos de Roadshow lleva tu aventura a otro nivel con tu pataporte a la aventura consiga en www.boitorexpiando.com yo estoy ready ¿y tú? no, lo de siempre lo de siempre ¿en serio? cuando hay cosas que ni siquiera has probado cuando hay más formas de comer que días en el año cuando en cada esquina hay un bocado que te puede cambiar la vida para que hacerlo de siempre si puedes hacerlo como nunca ¿dejo el menú? sí compensa de que te pierdes cuando pides lo de siempre estamos de regreso aquí al terreno de juego del Juan José Titivení que es el estadio local del equipo de los Patrohíos de San Sebastián y precisamente me acompaña su dirigente Juan Medina Juan, gracias por estar con nosotros concluye la primera mitad de la campaña el equipo jugando para 6 y 4 estas últimas dos semanas háblanos sobre lo que ha sido este periodo de receso y la preparación rumbo a la segunda mitad de la temporada bueno, saludo primero que nada Valdito, buenas noches a todos nada, estamos ya como usted dice en la mitad de la temporada estamos enfocados en estos últimos 10 juegos que nos quedan de la regular trabajando unas cosas que todavía nos faltan por trabajar nada, ha sido una primera temporada o sea, el primer comienzo de la temporada ha sido muy bueno, satisfactorio para nosotros con 6 y 4 pero día a día se ha ido apretando un poco más la sesión está bien reñida sabemos que no nos podemos descuidar con ningún equipo tenemos que salir a jugar béisbol y pues siempre llevando en la mente que no hay enemigo pequeño Juan, comenzaron los primeros tres fines de semana en la primera posición luego ha venido el ascenso de un equipo como el de Aguada que ahora mismo está primero como 8 y 4 vieron unos resbalones cerca del terminal ese mes de marzo y lo que fue la primera mitad de la temporada ¿qué oportunidades ha podido identificar que son ajustes que este equipo debe tratar de hacer para mejorar en la segunda mitad de la temporada esas deficiencias? Bueno, yo entiendo que primero que todo tenemos que conseguir por lo menos dos pitches zurdos ya que todos los equipos de la sesión de nosotros se han preparado y saben que nosotros no tenemos lanzadores zurdos y nos encontramos con un equipo como Oñasco, Aguada y Ormiguero que tienen alrededor de 5 y 6 zurdos en las alineaciones eso nos ha traído un poco de problema a mitad de juego en las entradas claves que son las 6, las 7 y las 8 donde yo no puedo, verdad no tengo zurdos de traer para esa entrada que pueda parar la ofensiva de ellos estamos trabajando con eso a ver si se nos incorporan dos zurdos que nosotros tenemos en el equipo y poder trabajar con ese detalle que nosotros tenemos En el caso del rival hoy Ormiguero es uno de los equipos más calientes del Big Ball AA tiene 5 victorias consecutivas los dos veces campeones de la sección ha ido mejorándose una temporada ha ido avanzando ¿Qué nos puedes hablar sobre el rival de esta noche? Un equipo que con 5 victorias consecutivas visita a San Sebastián hoy Pues fíjate, nosotros al principio tuvimos una racha buena luego tuvimos, verdad de 3 a 4 derrotas ellos empezaron al revés ellos empezaron perdiendo y luego ahora tienen la racha positiva es cuestión de que ellos hayan hecho los ajustes han hecho unos cambios se han hecho unas movidas para estar en la competencia es un equipo muy rápido roban bases chocan bien la pelota nosotros ya tenemos eso en la mente y saber cómo le vamos a jugar a ellos para poder nosotros ejecutar lo pequeño del juego y así entonces poderlos sacar de agua a ellos pero un equipo muy bueno es el equipo ahora mismo más caliente que tiene la sección para mí yo diría y nada, estamos preparados para eso hemos hablado con los muchachos hablamos con el lanzador hablamos con el catcher que no nos confiemos y que traten de siempre enfocarse en ese juego con relación al lanzador de esta noche Antonio Borrero estaba lanzando por el equipo de San Sebastián hablamos sobre el tipo de lanzador que vamos a estar viendo en la noche de hoy enfrentándose al equipo del miguero Antonio Borrero todo el mundo lo conoce es uno de los mejores lanzadores que nosotros tenemos tiene mucho strike guapo en la loma es inteligente le gusta lanzar sabe tirar en conteo eso es bien importante cuando cae abajo sabe cómo salir de las entradas esperamos que nos pueda dar la victoria en el día de hoy más o menos nosotros nos sentamos temprano con él le dimos un speech de los peloteros que se va a enfrentarle en la noche de hoy cómo tirarle y cómo estar trabajando en el slide step y bregando con los cogedores cuando lleguen a base Juan, este equipo ganó la sección en el 2021 estuvo a la ida de un partido un juego decisivo para ir a una semifinal nacional los últimos dos años se ha quedado corto esto es una fanaticada de muchísima tradición esto es una franquicia de gran tradición según ha ido avanzando la temporada nos puede describir cómo han sido las presiones y las expectativas de este equipo para tratar de retomar lo que es el comando de la sección de no lo esté la fanaticada de San Sebastián es una fanaticada que sabe de béisbol es una fanaticada exigente porque sabe de béisbol siempre ha sido así nosotros estamos preparados para eso yo por lo menos no tengo ningún tipo de presión yo siempre vengo a jugar mi pelota a tratar de llevar el conocimiento y a tratar de ejecutar las jugadas que hay que hacer los muchachos son seres humanos cometen errores también pero lo importante de todo esto no es ni como tú comiences ni como te vayas como tú termines enfocarnos en lo que estamos fallando para entonces nosotros mejorar lo más importante aquí es cualificar una vez cualifique ya todo lo de la regular queda atrás y entonces tú empiezas una serie nueva nosotros lo que estamos enfocados es en cualificar no importa si 4, 3, 2, 1 lo que sea como quiera tenemos que jugar con ellos en las finales para cerrar como ya estás hablando sobre el cualificar la post temporada pronto se avecina el mes de mayo y mayo siempre es sinónimo con la entrada de colegiales ¿qué jugadores colegiales podrían estar integrándose al equipo de San Sebastián si ya hay algunos confirmados? mira nosotros tenemos un lanzador que cogimos en el draft que se va a estar integrando con nosotros en mayo nosotros también tenemos nuestro stopper que no está con nosotros este año estuvo el año pasado pero se fue a estudiar y llega ahora en abril también tenemos nuestro señor Steven Figueroa que también se va a incorporar al equipo estamos en espera de lo que va a pasar con Ariel Miranda para ver si se va a incorporar al equipo y prepararnos para eso porque entiendo que vamos a tener muy buen equipo en mayo por eso es lo importante de entrar Juan muchas gracias por estar con nosotros gracias a ti Valdito y buenas noches éxito bueno ahí tuvieron a Juan Medina el dirigente del equipo de los patrulleros de San Sebastián solo vamos a una corta pausa y buscamos regresar en breve con el dirigente del equipo de los libertadores de hormigueros con Richie Borrero pausamos y regresamos ¡Gracias! en San José Cooperativa siempre tendrás una mano amiga te ofreceremos las mejores herramientas para que juntos construyamos el futuro que mereces siempre gozarás de los beneficios que ofrecen nuestras cuentas de ahorro para niños y adultos siempre obtendrás financiamiento para tu próximo viaje nueva casa auto y también tu propio negocio siempre tendrás acceso a tu dinero utilizando nuestros servicios en línea te ayudaremos en cada etapa de tu vida porque en San José Cooperativa somos siempre socios hay un nuevo pasaporte de turismo interno nos vamos de Roadshow lleva tu aventura a otro nivel con tu pasaporte a la aventura consígame en vueltoherextiando.com yo estoy ready ¿y tú? No, lo de siempre. ¿Lo de siempre? ¿En serio? Cuando hay cosas que ni siquiera has probado. Cuando hay más formas de comer que días en el año. Cuando en cada esquina hay un bocado que te puede cambiar la vida. ¿Para qué hacerlo de siempre si puedes hacerlo como nunca? ¿Dejo el menú? Sí, con pepsi. De que te pierdes cuando pides, no de siempre. En San José Cooperativa siempre tendrás una mano amiga. Te ofreceremos las mejores herramientas para que juntos construyamos el futuro que mereces. Siempre gozarás de los beneficios que ofrecen nuestras cuentas de ahorro para niños y adultos. Siempre obtendrás financiamiento para tu próximo viaje, nueva casa, auto y también tu propio negocio. Siempre tendrás acceso a tu dinero utilizando nuestros servicios en línea. Te ayudaremos en cada etapa de tu vida. Porque en San José Cooperativa somos siempre socios. Hay un nuevo pasaporte de turismo interno. Nos vamos de Roadshow. Yo estoy ready. ¿Y tú? No, lo de siempre. ¿Lo de siempre? ¿En serio? ¿Cuando hay cosas que ni siquiera has probado? ¿Cuando hay más formas de comer que días en el año? ¿Cuando en cada esquina hay un bocado que te puede cambiar la vida? ¿Para qué hacerlo de siempre si puedes hacerlo como nunca? ¿Dejo el menú? Sí. Con pepsi. De que te pierdes cuando pides. Lo de siempre. En San José Cooperativa siempre tendrás una mano amiga. Te ofreceremos las mejores herramientas para que juntos construyamos el futuro que mereces. Siempre gozarás de los beneficios que ofrecen nuestras cuentas de ahorro para niños y adultos. Siempre obtendrás financiamiento para tu próximo viaje, nueva casa, auto y también tu propio negocio. Siempre tendrás acceso a tu dinero utilizando nuestros servicios en línea. Te ayudaremos en cada etapa de tu vida. Porque en San José Cooperativas somos siempre socios. De regreso aquí al terreno de juego en el Estadio Juan José Tití Bení, que es hogar de los Patriotas de San Sebastián. Nos acompaña el dirigente de los Libertadores de Hormigueros, una de las franquicias más calientes de B-B-A en la actualidad. Richie Borrero. Richie, gracias por estar con nosotros. Pero ciertamente son cinco victorias consecutivas. Luego de un inicio un tanto lento, el equipo ha ido adquiriendo confianza. Y ahora, así de rápido, cambia esto en el B-B-A. Están ya liderando en las primeras posiciones junto a la guada. La sección no lo vete. Saludos y buenas noches. Sí, buenas noches a todas las fanaticadas que siempre dan su apoyo al R-A1 y a los juegos del B-B-A. Hemos venido jugando un buen béisbol. Buen béisbol. Empezamos un poco lento, 1 y 4. No había que prohibir el botón del pánico. Tengo menos siete peloteros de las franquicias regulares. Los peloteros nuevos en los que nos acoplábamos al sistema de juego que ellos vienen jugando hace dos años, que son los bicampeones de la sección. Pues ya hemos ido poco a poco acoplándonos, entendiéndonos y esos han sido los resultados. Hablaste sobre los jugadores que salieron, figuras que fueron partes esenciales en el carnaval de campeones en los últimos dos años de la semifinal nacional del 2022. Una salida en cambio, un Tony Brian Méndez. En la parte del aspecto técnico tuyo y de tu grupo de trabajo, ¿cuáles fueron los retos más importantes que tuviste que asumir cuando el equipo tuvo ese inicio lento para dar la confianza que tienen en el día de hoy? Sí, bueno, parte del reto fue que los muchachos jóvenes que empezaron a jugar regular, que nunca habían jugado regular, que ellos entendieran que no había que tener presión, que ellos entendieran que se puede hacer errores, que ellos entendieran que había que jugar la pelota entrada tras entrada, que se hacía un error porque mantuvieran la cabeza arriba, que no se iba a acabar el mundo, que si ellos hacían un error mañana iban a estar jugando nuevamente. Darles esa confianza que no importa lo que pasara, ellos iban a estar en el line-up y gracias a Dios pudimos que ellos captaran esa confianza y hacer que ese grupo joven crean en ellos. Y yo entiendo que hay grupo joven para largo en Olmiguero. Hoy está lanzando Miguel Sierra por el equipo de Olmiguero. Cuando los fanáticos tengan la oportunidad de observar a Miguel Sierra en la noche de hoy a través de las imágenes de Pixelium, descríbenos el tipo de lanzador que vamos a estar viendo hoy. Sí, mira, Miguel Sierra es un lanzador que viene de la clase A, pero es un equipo de la clase A que quedó campeón, que es cuando las millas cuentan, como dice uno, y cuando el béisbol clase A se pone caliente, que es en las finales. Yo entiendo que Miguel Sierra es un buen lanzador, tiene buena recta, buen breaking ball, su tiempo un poco agresivo, un poco rápido, que es donde estamos trabajando con él, que el tiempo sea un poco más lento. Es un lanzador que le gusta atacar la zona, es un lanzador que le gusta estar siempre alrededor del badeador, que no da muchas bases por bola, un lanzador agresivo, un lanzador que le gusta tirar adentro, afuera, breaking ball, que no tiene miedo en usar su breaking ball en cualquier momento. Yo entiendo que va a ser un buen duelo junto a Antonio Borrero, yo entiendo que va a ser un juego cerrado. En el caso de estas dos franquicias, con lo que ha logrado el Miguel en los últimos años, y sacando al equipo de San Sebastián, que fue el campeón en el 2021, el Miguel en el 2022-2023, se empieza a construir lo que es una rivalidad, ¿verdad? Estos equipos se han visto en serie, ahora en la serie regular, se sabe que eventualmente estos dos equipos probablemente estarán también en la post-temporada. Háblanos sobre la rivalidad que está poco a poco desarrollándose entre estas dos franquicias. Mira, es una rivalidad muy buena. La fanaticada de San Sebastián es una de las mejores, una de las mejores que apoya, las mejores también que son estrictos, les gusta que el equipo gane, que sea una fanaticada que no soporta muchos errores. Al igual que la dormiguero, pues también apoya, pero es un poco más pasiva en cuestión de que cuando el equipo hace un error, pues ellos no critican tanto. Yo entiendo que la rivalidad se ha dado, son dos equipos tremendos, con buen talento joven. Yo entiendo que va a ser buena serie y que esperemos vernos en unos play-offs, sea en la final de la sección. Cuando hablamos con Juan le preguntábamos que nos describiera sus rivales en la noche de hoy, cuáles son las cualidades, destrezas del equipo de hormiguero. Ahora te hago la pregunta a ti. ¿Cómo nos describe al rival de esta noche, al equipo de los patrulleros de San Sebastián? San Sebastián es un excelente cuerpo monticular, un excelente, envidiable. Cualquier equipo en la doble A quisiera tener el cuerpo monticular que tiene San Sebastián. El chinero, Guzmán, Chopi, son jugadores de experiencia que ayudan al equipo. Ahora mismo se me escapa el nombre, y perdonando, ¿verdad? El que vino de Dorado, que juega al Eiffel, es de experiencia también. Son jugadores que tienen buena experiencia. A Kenneth, que estuvo con nosotros en el hormiguero, se ha convertido en un excelente catcher. Yo entiendo que ellos tienen también tremenda defensa, con Dian, Jodríguez en el Ciore. Pero, por lo menos, cuando tú tienes la oportunidad con ese cuerpo monticular, mantener los juegos cerrados, tienes más oportunidad de ganar, y eso es lo que San Sebastián hace. Bueno, veremos a ver lo que ocurre esta noche. El hormiguero busca su sexta victoria consecutiva. Luego de esa hilagrosa noche, Richie, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, y siempre apoyando al béisbol doble de Puerto Rico. Muchas gracias. Bueno, ahí tuvieron a Richie Borrero, el dirigente del equipo de los Libertadores de Hormigueros. Esta sesión está bien reñida. Tú ves el equipo de Aguada con 8 y 4, en primer lugar, en la segunda posición. Tú tienes el rival visitante esta noche aquí en San Sebastián, que es el equipo de hormiguero, que es 8 y 5. Y entonces, en lo que es el tercer lugar, está San Sebastián tocando la puerta, jugando para 6 y 4. Aquí la diferencia realmente entre estos dos equipos es que uno ha jugado tres juegos más que el otro, pero la diferencia es apenas medio juego. Hoy, si San Sebastián gana, puede subir al segundo lugar y bajar el hormiguero al tercero. Así que, esta es una sección bien competitiva, bien reñida, y esa es la acción que ustedes van a ver esta noche a través de la producción de Pixelium y la Federación de Béisbol de Puerto Rico. Nosotros pausamos desde el terreno de juego, y en breve estarán los compañeros Jaime Rullán y José Cano Negrón con lo que son las alineaciones del juego de esta noche y el play ball del partido de Pixelium, hormigueros y San Sebastián. En San José Cooperativa siempre tendrás una mano amiga. Te ofreceremos las mejores herramientas para que juntos construyamos el futuro que mereces. Siempre gozarás de los beneficios que ofrecen nuestras cuentas de ahorro para niños y adultos. Siempre obtendrás financiamiento para tu próximo viaje, nueva casa, auto y también tu propio negocio. Siempre tendrás acceso a tu dinero utilizando nuestros servicios en línea. Te ayudaremos en cada etapa de tu vida, porque en San José Cooperativa somos siempre socios. Hay un nuevo pasaporte de turismo interno. ¡Nos vamos de Roadshow! Lleva tu aventura a otro nivel. Con tu pasaporte a la aventura. Consígame en www.voitorexpiando.com Yo estoy ready. ¿Y tú? No, lo de siempre. ¿Lo de siempre? ¿En serio? Cuando hay cosas que ni siquiera has probado. Cuando hay más formas de comer que días en el año. Cuando en cada esquina hay un bocado que te puede cambiar la vida. ¿Para qué hacerlo de siempre? Si puedes hacerlo como nunca. ¿Dejo el menú? Sí. Compensa. De que te pierdes cuando pides. No de siempre. Amigos fanáticos, directamente desde el estadio Bajoset y Tiberíques. La acción del Béisbol Superior AA. El juego de la semana. Saludos de parte de quien les habla. Jaime Rullán Meléndez. Junto al compañero José Canito Negrón. Para llevarle a ustedes a través de la producción de Pixelion. Para la liga de Béisbol Superior AA. Este interesante choque. Saludos. Buenas noches, Cano. Saludos, Jaime. Buenas noches para ti. Buenas noches para todas las fanáticas de la pelota AA. El juego de la pelota A. Que desde el terreno como siempre. Nos trajo interesantísima información y las entrevistas. Desde el terreno de Juan José Tiberíques. Mientras tanto inicia la tanda Jorge Guzmán, el guardaboque de la derecha. Y ahí está la alineación por Hormiguero. Hola, Jorge Guzmán. el primer bate estará en el derecho, segundo Kevin Ramos jugando en el izquierdo, tercero Christian Febu por tercera, cuarto Jorge Ortiz como designado, quinto Carlos Lugo estará en el jardín central sexto Richard Santana por segunda, séptimo Adrián Acevedo en la inicial octavo estará Ricardo Núñez como receptor y noveno Luis Román en el campo corto. Bueno y aprovechamos para indicarle a los amigos, exhortar los que lleguen aquí donde hoy se espera un gran partido, además de eso está en perfectas condiciones el terreno la atmósfera está exquisita para disfrutar del béisbol de Puerto Rico y en este caso ya se presenta la caja de bateo, el número 69 en su uniforme, Jorge Guzmán también guardaboque derecho que inicia la tanda por los libertadores y el principal de este partido hoy, Sergio Ortiz ha dicho play ball. Jaime, en el caso de Borrero me decía Juan Medina que su peor salida ha sido la última tiene 3 y 2 en su récord con 24.99 de entrada lanzada 95 bateadores enfrentados, 14 y 12 carreras aún se limpia, pero esa última salida que tuvo ha sido la salida más negativa en el aspecto de Antonio Orrero que es un excelente lanzador así que en curso el primer lanzamiento para el partido jugando un poquito al frente en tercera base Héctor Chop y Rodríguez, viene el lanzamiento strike, se lo canta en esquina afuera la rodilla, bonito el primero para Guzmán batea 357, tiene 10 en 28 juega medio campo el resto del cuadro interior de frente aceptando señales de Kenneth González su receptor, el lanzamiento se las repitió strike, le canta en el segundo cero bola y dos strikes el equipo de San Sebastián, 87.98 en trasas lanzadas, 384 hombres enfrentados 79 hits, 51 carreras, 35 limpias montado en el conteo al derecho con el lanzamiento que se queda alta y adentro coqueteando en la zona una bola, dos strikes eso le da una festividad de 3.58 Jaime, que es aceptable como habíamos indicado jugando ahora totalmente atrás del cuadro exterior en una bola y dos strikes lanzamiento, strike tirando del tercero, abanicando Jorge el primero fuera bueno, con cuatro envíos retira el primer hombre se lo lleva por la vía del ponche se ha visto durísimo en estos primeros cuatro envíos que ha hecho el plato el derecho Anthony Borrero viene enfrentar ahora a Kevin Ramos que defiende el bosque de la izquierda utiliza el número 12 ahí ve la repetición de ese tercer envío que se lo llevó por la vía del ponche como hemos estado siempre llevando para ustedes durante las transmisiones vamos a estar oportunamente indicándoles cómo continúa la acción en los demás partidos de todo nuestro béisbol intensa jornada adelantado en tercera bastante el tercera base Chopi Rodríguez el primer envío primera pelota mala para Kevin Ramos Kevin 16 en 48 333 es ofensiva el momento ya el derecho con el lanzamiento por toda la goma strike a las rodillas una bola una strike para Ramos Cristian Febus se mueve ahora al círculo de espera por los libertadores el equipo de Almigaro 436 turnos 116 eso le da 266 de promedio Faul por la izquierda fuera del alcance sigue el turno ahora en una bola y dos strikes Jaime y hoy como tú indicabas muchos partidos hoy sábado también Camuy en Calle a las 7 y 30 estos son los dos equipos que el año pasado estuvieron en esa gran final Comerío en Atillo Cidre en Manatí estos juegos comenzaron a las 7 el derecho en comunicación con su receptor ya puesto de acuerdo en conteo de una bola y dos strikes el lanzamiento se queda bajita y afuera la segunda pelota mala 2 y 2 para Kevin bueno y saludos a Valdito que está haciendo su entrada a triunfar aquí luego de la entrevista valiosa a ambos dirigentes que habíamos mencionado precisamente eso mucho mucho contenido en sus entrevistas y en la información que brinda previo a los partidos en 2 y 2 Machucón por encima del montículo atacando la pelota el segundo base Camacho la tiene dispara primera contra el terreno levanta bien la inicial Raúl Hernández y se produce una joya por la 43 hay dos fuera si buena fue difícil ese lance para la segunda base del equipo de San Sebastián Roal Camacho mejor fue el lance a primera base en ese fildeo del cidreño Raúl Hernández observen ahí la repetición tuvo que correr hacia el frente prácticamente sin balance ese tiro a primera base oígame Jaime si esa bola se escapa al menos llegaba a segunda Kevin Ramos así que con dos retirados Cristian Febu se presenta en la caja de bateo tercera base defensivamente el número 20 en su uniforme acepta ya las señales Borrero con el lanzamiento strike tirándole el primero para Cristian en el caso de Febu nueve en 32 281 en su temporada realmente ahora jugando un poquito más atrás en tercera el Chopi Rodríguez y más cerca de la raya cero bolas un strike el lanzamiento se queda adentro coqueteando en la guarda de raya una bola un strike en esta división del noroeste tiene a Guada con 8 y 4 primero segundo está Almiguero con 8 y 5 pero llevan 5 victorias en forma consecutiva ahí están viendo al derecho que en 1 y 1 se impulsa lanzamiento y un batazo profundo por el bosque de la izquierda ataca hacia atrás Humán sigue atrás sigue atrás sigue atrás vamos a ver y se quedó pequeño el Juan José Titiberíquez el batazo rey del béisbol ahí va Cristian recorriendo las almohadillas y está marcando la primera carrera del partido y es de los libertadores Jaime este equipo de Olmiguero no había conectado de cuadrangular hasta que anoche lo hizo Jorge Ortiz que fue el primero y hoy también en esta primera entrada conectan el segundo el primero para Cristian Feu así que luego de dos marcan una se han ido al frente una carrera por cero oiga me parecía con dominio absoluto en esta primera entrada al derecho Antonio Borrero pero se la castiguaron ahí lanzamiento que se quedó en la zona el cuarto bate Jorge Ortiz se presenta también como designado a la caja de bateo el primer envío swing grande primer strike para Jorge Jaime con ese batazo de cuadrangular lo salven ahí la repetición estaba sentadito para esa recta le dio con todo 303 ahora su promedio gran esfuerzo allá de Marco Guzmán pero era por encima de la verja tirándole el segundo en el hoyo Jorge cero bola y dos strikes si le dan la oportunidad Carlos Lugo en el círculo de espera por los libertadores este equipo de San Sebastián tiene juego mañana también a las 2 de la tarde precisamente reciben a Guada ya acepta las señales el derecho con su impulso en 0 y 2 el lanzamiento strike tirándole el tercero abanicando Jorge el tercero eliminado bueno y se va la parte alta de la primera entrada se va con una carrera que fue el cuadrangular de Cristian Febus hubo dos ponches en la entrada no quedó corredor esperando remolque media entrada aquí en San Sebastián domina el equipo de hormiguero una carrera por cero el que la sacó Cristian Febus ese estaba en Salinas y no jugaba llegó al miguel hay un nuevo pasaporte de turismo interno nos vamos de Roadshow lleva tu aventura a otro nivel con tu pasaporte a la aventura consígalo en voytorextiando.com yo estoy ready ¿y tú? no, lo de siempre lo de siempre ¿en serio? cuando hay cosas que ni siquiera has probado cuando hay más formas de comer que días en el año cuando en cada esquina hay un bocado que te puede cambiar la vida ¿para qué hacerlo de siempre? si puedes hacerlo como nunca ¿dejo el menú? sí compensa de que te pierdes cuando pides o de siempre bien amigos 11 en su uniforme y así de fila la ofensiva de San Sebastián que va a presentar a Elchopi Rodríguez como primer bate ya está en el círculo de bateo luego Marco Guzmán Ronald Camacho y si alguien se envasa Wilberto Feliciano el derecho listo ya con el impulso el primer lanzamiento se queda abierta la primera pelota mala para Héctor en el caso de Héctor el M261 su promedio tiene 12 en 46 en tercera casi llegando al borde de la grama interior Cristian Febus a medio campo el resto del cuadro interior adelantado en primera Adriel Acevedo el lanzamiento por toda la goma le quitó a las rodillas primer strike una bola un strike para él el trabajo de Miguel Sierra al momento está en su juego número 4 no tiene victoria no tiene derrota solamente 11 entradas Sierra se impulsa strike tirándole el segundo conteo de una bola 12 strikes para Héctor Guzmán en el círculo de espera patrullero el equipo de Dan Sebastián comienza con una gran ofensiva 317 tienen 115 hits en 363 turnos al borde ya de acuerdo el derecho con el lanzamiento roletín de FAL por tercera sigue el turno en una bola y dos strikes en el caso entonces del equipo de Dan Sebastián que comenzaron con un 5 y 0 los otros 5 juegos han ganado 1 han perdido 4 en el caso del Miguel es la inversa comenzaron algo lento pero ya han ganado 5 juegos en forma consecutiva y se acercan en la primera posición una bola 12 strikes listo el derecho con el lanzamiento otro machucón de FAL por tercera el dog out sigue el turno en una bola y dos strikes y es una sesión que está bien luchada porque fíjate que el que está al frente tiene 8 y 4 que es aguada y medio juego se para el Miguel de esa primera posición pero San Sebastián tiene 6 y 4 la diferencia es solamente un juego peleando el turno Héctor Rodríguez en una bola 12 strikes vuelve el lanzamiento strike tirándole al tercero abanicando Héctor el primero eliminado bueno y con uno fuera en esta parte baja de la primera entrada cuando domina el equipo de hormiguero una carrera por cero el turno es para el jardinero de la izquierda con el número 42 Marcos Guzmán así que Guzmán con la oportunidad ofensiva mientras ven ese último lanzamiento que pareció quitarle varias millas llegando adelantado el swing de Héctor con uno fuera Marcos Guzmán el número 42 guardabosca izquierdo de los patrulleros ya aceptando las señales el derecho sierra se impulsa el lanzamiento medio a medio strike le canta en el primero solamente 5 turnos tiene un hit su promedio está en 200 ahora tomándose un tiempito adicional el derecho sierra mientras hace contacto con la goma el lanzamiento hay una línea de hit hacia el jardín central Carlos Lugo se queda con la pelota el disparo al cuadro y con uno fuera corre en primera Marcos Guzmán representando la potencial del empate para los patrulleros y ya el segundo es que con esta es la temporada en 6 turnos solamente 333 ahora su promedio el turno es para Ronald Camacho un muchacho que ha sido ganador lo hizo con Florida estuvo en Calle cuando Richard González se lastima hizo un gran trabajo para los Toritos al extremo que en un momento dado y gol utilizaba Richard González en el izquierdo para jugarlo a él en segunda base eso fue bastante bastante inusual cuando vimos a Richard allá en el jardín de la izquierda abierta la primera pelota mala para Ronaldo y está promediando 421 al momento tiene 38 turnos 16 hits ahora se ubica a medio campo el cuadro interior en primera Adrián Acevedo pendiente de ese corredor hay un disparo del derecho cierra la inicial que no tiene consecuencias Jaime estos dos equipos este es el tercer juego entre ellos se han dividido al momento y son los dos equipos que han dominado esta división en los últimos cuatro años tomando su tiempo y trabajando de lado sobre el hombro observando ese corredor en primera el derecho cierra se impulsa levanta un fly hacia el bosque de la derecha atacando hacia atrás Jorge Guzmán ahora se detiene guante en alto y produce con fly al derecho de Camacho el segundo fuera retorna a primera Guzmán hay dos eliminados cuando el turno le corresponde a Wilberto Feliciano que es el cuarto bate utiliza el número 52 defiende el bosque de la derecha Wilberto Feliciano al momento tiene 43 turnos tiene 278 pueden observar la repetición de la producción lanzamiento se le metió debajo ese envío un poquito hacia afuera para producir el segundo fuera y Wilberto Feliciano el cuarto bate guarda bosque derecho con la oportunidad ofensiva el equipo de San Sebastián han conectado un total de seis cuadrangulares a diferencia de hormiguero que tienen dos incluyendo el de esta noche incluyendo el de anoche así que ya listo nuevamente Miguel Sierra en el montículo un cambio allá de casco por parte del corredor en la inicial Marcos Guzmán a medio campo todo el cuadro interior el lanzamiento curva que se paseó por la esquinita afuera a las rodillas el primer strike para Wilberto los árbitros son Celio Ortiz como principal Carlos Crespo en primera el árbitro de tercera base que en esta ocasión está en segunda Juan Crespo sigue de lado el derecho se mueve un poquito hacia afuera el receptor Núñez ahora sacando el pie se levanta también el receptor a ocupar su posición regular y constantemente estamos viendo a Ricardo Núñez mirando hacia el Dogao me parece que hay una advertencia de tiempo por parte del árbitro principal mi anoche estuvimos trabajando un juego en Humacao donde ya oficialmente se está utilizando el reloj en Humacao en Humacao el derecho de lado se fue el corredor el lanzamiento había un lanzamiento franco pedido el disparo a segunda un rifle de Ricardo Núñez para producir el intento de robo el tercero eliminado que clase de disparo le robaron la seña al equipo de San Sebastián así que se va la primera se va sin carrera un indiscutible hubo un ponche no quedó patrullero esperando remolque una completa aquí en el Titibeni que domina al equipo de hormiguero una carrera por cero en San José Cooperativa siempre tendrás una mano amiga ofreceremos las mejores herramientas para que juntos construyamos el futuro que mereces siempre gozarás de los beneficios que ofrecen nuestras cuentas de ahorro para niños y adultos siempre obtendrás financiamiento para tu próximo viaje nueva casa auto y también tu propio negocio siempre tendrás acceso a tu dinero utilizando nuestros servicios en línea te ayudaremos en cada etapa de tu vida porque en San José Cooperativa somos siempre socios amigos fanáticos regresamos regresamos a la acción directamente desde el estadio Juan José Tití Beníquez cuando nos movemos a la parte alta del segundo capítulo la tanda ofensiva por los libertadores si la abre Carlos Lugo que está como quinto bate luego vendría Richard Santana Adriel Acevedo y si alguien se envasa Ricardo Núñez que es el receptor y octavo bate así que el juego una carrera por cero cuadrangular enorme de Cristian Febus en esa primera entrada cerca de 14 lanzamientos más o menos en esa primera entrada por el derecho Anthony Borrero 14 3 bolas 11 strikes adelantado en tercero Héctor el Chopi Rodríguez cuando presenta el toque la deja pasar recibe la primera pelota mala Carlos Lugo 12 en 43 279 el promedio de Carlos Lugo oye además de que se robaron la seña el disparo de Núñez llegó pero con mucha prisa ya a la intermedia el receptor de los libertadores adentró la segunda pelota mala oígame estamos en el estadio Juan José Tití Beníquez mírelo ahí y ese que está ahí esa leyenda del béisbol de Puerto Rico uno de los grandes peloteros tanto en el béisbol de grandes ligas como en el béisbol de Puerto Rico y sin lugar a duda repito un orgullo para este país y llegó tempranito y qué gusto cuando tenemos la oportunidad de estar en ocasiones compartiendo con él un ser humano espectacular humilde a pesar de toda su gloria y debe sentirse muy cómodo aquí en su parque disfrutando de la acción de los patrulleros recibiendo el segundo strike Lugo contó al máximo de tres y dos el lanzamiento bajita allá afuera la cuarta pelota mala abren bien los libertadores trabaja un boleto Lugo corre en primera y la oportunidad ofensiva para Richard Santana ese es el de los casos que hemos hablado en diferentes transmisiones referente a un jugador que firma como jugador de infil en el caso de Benique como campo corto en un momento dado sus errores eran mayormente en tiros hacia primera base porque le llegaba su brazo era poderoso y lo convirtieron en el outfield y qué clase de outfield luego se convirtió inclusive con guantes de oro a nivel de grandes ligas de lado ahora trabaja el derecho que echó un vistazo por encima del hombro presenta el toque la deja pasar recibe el primer strike en la esquina adentro a la altura de las letras el primero para Richard 12 en 41 293 es la temporada para Richard en el caso de Carlos Lugo mantiene su promedio en 279 el cuadro por los patrulleros juega a medio campo se adelanta un poquito en tercera el Chopi Rodríguez pisando el borde de la grama interior hay un movimiento para primera pero retornando a tiempo y de pie Carlos Lugo este equipo de hormiguero comienza con 59 cajeras anotadas incluye una la de Jornrón de Febu ya son 60 me decían que este caso de Febu es interesante en Salinas no jugaba desde que llegó este equipo no parado de batir señor levanta un fly hacia el bosque de la izquierda atacando la pelota Guzmán hacia el frente ya luce debajo de ella guante en alto producen Richard el primero eliminado y eso pasa Jaime en muchos jugadores están en un equipo a lo mejor no le dan la confianza no tienen juego salen de ese equipo llegan a otro equipo le dan esa oportunidad de juego ya sea jugador o puede ser lanzador también mientras disfrutan ahí de la repetición y el resto es historia con uno fuera Lugo en primera Adriel Acevedo se presenta en la caja de bateo y mientras mencionábamos ahorita Juan José Titi Beníquez que bueno verlo con salud también estuvo un quebranto hace unos 8 o 10 años estuvo un quebranto estuvo bien delicado de salud y hemos tenido la oportunidad de verlo en juegos profesional y está muy bien el disparo a segunda se había ido al corredor y no pudo levantar allá un disparo que se enterró por parte del receptor Kenneth González Diane Rodríguez no pudo mantenerla al frente y se produce la base robada para Carlos Lugo el conteo en un strike para Adriel esa base que se roban es la número número 47 Jaime ese equipo de hormiguero ha corrido y de qué manera ahí están viendo la repetición de la jugada tenía alguna oportunidad se hubiera podido atrapar la pelota pero realmente no fue un disparo franco se enterró un poquito complicado para el campo corto otra amenaza con hombre en segunda con uno fuera y un strike el derecho se impulsa a batazo de foul por el ala izquierda al techo del titiveni que sigue el turno en Servolive dos strike y tú sabes que esa que se roba Lugo es la número 11 es el líder en ese departamento y debe estar entre los líderes de la liga bueno debe tener más que varios equipos en base robada así que montado en el conteo el derecho borrero que ha hecho un vistazo al corredor en segunda que despega bastante al cuadro juega un poco más atrás excepto en tercera Héctor Rodríguez otro vistazo roletín por primera base que acepta en una buena jugada Raúl Hernández el mismo a pisar sin asistencia por la inicial se produce el segundo fuera en la jugada hasta tercera Lugo hay dos eliminados bueno y ahora con dos aos se juega la parte alta de la segunda entrada el turno es para su octavo bate Ricardo Núñez con el número 15 es el receptor disfruten ahí de la repetición buena la jugada por parte del primera base Raúl Hernández que detuvo a su lanzador que había hecho las gestiones de moverse hacia primera base en jugada de fundamento pero no lo necesitó de hecho el último no fue tan franco en ese batazo pareció cambiarle un poco la dirección Richard Núñez ahora con la oportunidad ofensiva 90 pies del plato un corredor con dos fuera el primer strike esquina afuera y a la rodilla 321 el promedio de Núñez tiene 9 en 28 y claro tuvimos también la oportunidad de comunicarnos ahorita y esperamos verlo antes de irnos otra persona bien querida y respetada de esta área de San Sebastián el amigo Armando Serrano narrador uno de los grandes narradores y mucho mejor ser humano strike le canta en el segundo en el hoyo Ricardo cero bolas y dos strikes tú sabes que yo me lo llevé para acá un año en el veo profesional estuvo conmigo allá trabajando una temporada completa como visitante y como local en aquel año sí señor pero lo conocemos hace muchos muchos años excelencia respeto detrás del micrófono profesionalismo cero bolas dos strikes hay dos retirados despega en tercera base ahora Carlos Lugo el derecho lo observa y ya se impulsa el lanzamiento dos strikes le cantan el tercero posando Ricardo para una foto el tercero eliminado bueno y se va la segunda en su parte alta se va sin carrera sin indiscutible un boleto una base robada también un ponche uno quedó esperando remol que entrada y media aquí en el titiven y que disfruten ahí de la repetición el juego se encuentra una carrera por cero Domino Almiguero en San José Cooperativa siempre tendrás una mano amiga te ofreceremos las mejores herramientas para que juntos construyamos el futuro que mereces siempre gozarás de los beneficios que ofrecen nuestras cuentas de ahorro para niños y adultos siempre obtendrás financiamiento para tu próximo viaje nueva casa auto y también tu propio negocio siempre tendrás acceso a tu dinero utilizando nuestros servicios en línea te ayudaremos en cada etapa de tu vida porque en San José Cooperativas somos siempre socios ¡Gracias! Amigos deportistas regresamos con la acción del juego de la semana del béisbol superior dobleja directamente desde el estadio Juan José Titivenique cuando nos movemos a la conclusión del segundo capítulo se quedó bateando Wilberto Feliciano que inicia la tanda por los patrulleros sí señor y se fue con dos envíos en la primera entrada Jaime dos bolas diez strikes cuando tenían el conteo de Wilberto Feliciano en cero bolón strike se había ido para segunda y lo estaban esperando a Marco Guzmán ya el derecho con el impulso cierra con el lanzamiento bonito esquina afuera a las rodillas del primer strike para Feliciano 43 turnos 12 y 279 su promedio el cuadro juega totalmente atrás un poquito más adelantado en tercera base Febus no mucho ya con el impulso de lanzamiento hay una línea de foul profundo por el jardín de la izquierda que coloca el conteo en cero bolas y dos strikes tiene al momento nueve cajeras anotadas entre sus batazos tiene tres dobles y tiene también tres cuadrangulares es el líder en ese departamento en su equipo el derecho cierra ahora montado en el conteo aceptando las señales se mueve hacia afuera su receptor el lanzamiento foul hacia atrás a la malla de protección continúa el turno cero bolas y dos strikes y fíjate que interesante que ellos han conectado seis cuadrangulares me refiero a Dan Sebastián la mitad los ha conectado Wilberto se ve con mucho ritmo en ese montículo Miguel Sierra y eso es en ocasiones algo que le añade a los lanzadores y eso los bateadores tienen que hacer ajustes sin duda foul hacia atrás al techo del titiberique el turno continúa cero bolas y dos strikes oye le hice dos envíos en el primer turno en la primera entrada cuando se quedó luego de que fusilaran el corredor en segunda y estos cuatro envíos todos han sido en la zona del strike realizó me parece que finalmente dos envíos en la entrada anterior dos y diez el lanzamiento foul sigue protegiendo la esquina afuera Wilberto y sigue en cero bola y dos strikes y ya le ha sacado cinco lanzamientos Wilberto los siete lanzamientos que le ha hecho todos en la zona del strike y eso incluye los dos de la primera entrada mientras tanto Raúl Hernández espera en el círculo de espera por los patrulleros otra vez en cero y dos el lanzamiento poquito baja allá afuera la primera pelota mala una bola dos strikes oye Jaime como se están cerrando las diferentes sesiones aquí parecía que iban a estar resueltos varias de las secciones en la conclusión de la primera vuelta del torneo y lo que hizo fue cerrarse la mayoría de ellas todo el mundo prácticamente con opciones levanta un fly en territorio foul que está persiguiendo tanto en tercera base como el receptor Ricardo Núñez y es Núñez que se queda con la pelota para producir en Wilberto el primero eliminado oye le sacó siete envíos pero finalmente le ganó la batalla el derecho cierra así que con un a o en esta segunda entrada el turno ahora es para el cidreño Raúl Hernández con el número 55 jugó para Sidra jugó también para el equipo de Carolina ahora lo hace con el equipo de San Sebastián se mueve un poquito más atrás de lo usual el cuadro interior para Raúl Hernández mientras oye tenemos que aprovechar y agradecer que mucha gente elegante y con muchas atenciones desde que llegamos aquí al estadio Juan José Titi Beníquez de todo este que exquisito personal que trabaja en el parque strike tirándole el primero para Raúl señor desde la llegada desde la entrada al estadio Jaime es una pena que Valdito sea vegetariano y no haya podido probar nada de lo que han traído ahí abierta la primera pelota mala una bola un strike el conteo como que tú dices que Valdito es que vegetariano no ha podido comer nada de tanta comida que han traído por ahí el conteo parejo de una bola y un strike Faul hacia atrás continúa el turno una bola dos strikes Edwin Sintrón en el círculo de espera en el caso de Raúl Hernández siete en veintinueve con seis carreras anotadas promedio a doscientos cuarenta y uno vamos a ver si Valdito nos recuerda los programas interesantísimos siempre que nos anote por ahí los programas que tienen que disfrutar y no se pueden perder de la federación hay una línea hacia el jardín de la izquierda la bola está picando frente a Kevin Ramos con algunos retirados sencillos en el batazo para Raúl Hernández que vuelve a colocar en primera los patrulleros la potencial carrera del empate ya sería el octavo indiscutible de Raúl en la temporada un picheo rompiente ven ahí la repetición pero ese picheo estaba rompiendo del medio hacia afuera oye lo trajo con fuerza hacia el lado izquierdo así que luego de un out colocan corredor en primera ya es el segundo indiscutible del juego para San Sebastián está colocado a medio campo el cuadro interior ahora en primera Adriel Acevedo con el corredor y trabaja totalmente del lado el derecho sierra alta y adentro primera pelota mala para Sintrón fíjate que en el caso de la división metro uno puede pensar que el único equipo que al día de hoy pudiera estar eliminándose es Vega Baja porque tiene uno y doce bueno y ahora otra línea de hit entre el izquierdo y el central la bola pica buen corte de Kevin Ramos evitando consecuencias en el jardín de la izquierda hasta segunda Raúl Hernández en primera y a Sintrón sencillos consecutivos se acentúa la amenaza por los patrulleros sí señores el indiscutible número 14 ya para Edwin Sintrón que ha tenido también buen arranque así que el equipo de Anzebastián buscando no solamente empatar el juego en esta segunda entrada sino también buscando irse al frente mientras ven ahí la buena pieza de bateo de Edwin Sintrón además de ser sencillo han sido conexiones sólidas los dos batazos castigando allá esa recta que se quedó cerca de la zona ahora el turno con dos a bordo abierta la primera pelota mala para Kenneth González séptimo de la tanda ofensiva patrullera Jaime con ese Ejid Sintrón 437 ahora su promedio tiene 14 en 32 vuelve el derecho con el lanzamiento pareció cruzarse ahí con su receptor y contra el terreno es la segunda pelota mala dos y nada buen conteo para Kenneth Marcos Peñalosa se mueve al círculo de pera por los patrulleros este muchacho había sido receptor también del equipo de hormiguero tú sabes cuánto batea 514 tiene 19 en 37 al derecho cierra ya con el impulso el lanzamiento strike bonito esquina afuera a las rodillas el primero dos bolas y un strike y entonces otro equipo que ha caído como dice uno en la rueda de abajo que tiene que avanzar porque se le está acabando la temporada es Ponce con 3 y 10 en el sur un vistazo a segunda al corredor el lanzamiento strike se lo cantan indeciso se vio Kenneth en esa esquinita afuera nuevamente 2 y 2 el conteo importante bateador para el derecho Miguel Sierra y un equipo de Río Grande que parecía encaminado a eliminarse temprano que va Jaime han ganado 4 juegos en forma consecutiva y han empatado con Gurabo con 5 y 8 en la cuarta posición en 2 y 2 el lanzamiento batazo hacia el jardín central unos pasitos hacia atrás Carlos Lugo produce el out hay pisa y corre para tercera viene el disparo y llega quieto sin problemas con fly al central de Kenneth González el segundo fuera hay patrulleros ahora en las esquinas bueno y ahora con dos aos cuando tuvo la oportunidad de moverse entonces a tercera base Raúl Hernández se mantiene en primer el corredor el turno es para el octavo bate Marcos Peñalosa bateador designado este ha jugado con muchos equipos en esa área allá del este viene procedente de la fila de Dorado Jaime siempre me acuerdo de la anécdota de él el año pasado en el carnaval de campeones cuando frente a Calley conectó un cuadrangular él no había conectado de cuadrangular llegando al plato se deslizó se tiró de pecho en home play en el estadio de Calley y señor bueno la forma que se le ocurrió celebrarlo en aquel momento strike tirándole el primero para Marcos en su primera oportunidad ofensiva el cuadro ahora se mantiene a medio campo en primera base continúa Acevedo con el corredor un poquito más profundo Richard Santana desde la intermedia sigue de lado el derecho que ya se impulsa el lanzamiento bonita esquina adentro segundo strike en el hoyo Marcos cero bola y dos strikes fíjate y no se ha hecho justicia ofensivamente hablando porque todo el mundo sabe que él es mucho mejor al 1.71 que tiene el momento 41 turnos solamente 7 hits ha tenido como 4 equipos en las últimas temporadas el lanzamiento abierta parecía pedir un lanzamiento franco el receptor Ricardo Núñez no estaba despegando desde primera base Edwin Sintrón y era un buen momento en ese conteo de 0 y 2 para pedir el envío estuvo en Gurabo y estuvo también en Loíza correcto una bola y dos strikes el lanzamiento machucón de faul por tercera base sigue el turno una bola y dos strikes Diango Rodríguez si le dan la oportunidad en el círculo de espera por los patrulleros y el otro equipo dorado que estuvo el año pasado con ellos y ahora representa la franquicia de San Sebastián tomando un tiempito adicional el derecho sierra que permitió dos inatrapables de forma consecutiva con el lanzamiento adentro segunda pelota mala dos bolas dos strikes hay dos retirados hay dos a bordo en otros juegos también Sidra está en Manatí el equipo de Ibonito en Utuado ya esos juegos comenzaron también Florida en Cagua el equipo de Fajardo en Loíza el equipo de Junco en Gurabo hoy está debutando en esta temporada Marco Gol Alvin Golgas sí señor en dos y dos foul le pegó al propio bateador con turno continúa en dos y dos para Marcos Peñalosa y es un juego importantísimo porque como te decía ahorita ya el equipo de Río Grande ha ganado cuatro al hilo tienen cinco y ocho y están en parte al momento con el equipo de Gurabo de hecho Río Grande juega hoy también está jugando con el equipo de los artesanos de las piedras el plan del equipo de Gurabo era tratar de estar cerca de jugando 500 cuando viniera a Gorgas pero strike tirándole el tercero abanicando Marcos el tercero eliminado bueno amenazaron los patrulleros pero no pudieron marcar se va sin carrera dos indiscutibles hubo un ponche dos quedaron esperando remolque dos entradas se han completado aquí en el titibén y que domina el hormiguero una carrera por cero hay un nuevo pasaporte de turismo interno nos vamos de road trip lleva tu aventura a otro nivel con tu pataporte a la aventura consígalo en turistiando.com yo estoy ready y tú no lo de siempre lo de siempre en serio cuando hay cosas que ni siquiera has probado cuando hay más formas de comer que días en el año cuando en cada esquina hay un bocado que te puede cambiar la vida para qué hacerlo de siempre si puedes hacerlo como nunca dejo el menú si compensa de que te pierdes cuando pides o de siempre amigos fanáticos el béisbol superior doble A nos movemos ya directamente desde el pueblo de San Sebastián del Pepino a la parte alta del tercer capítulo cuando inicia la tanda Luis Román por los libertadores que dominan una carrera por cero es el campo corto noveno bate utiliza el número 2 297 su promedio 11 en 37 a medio campo el cuadro interior se adelanta un poco en tercera Chop y Rodríguez recta sin adorno por toda la goma el primer strike para Luis ahí me comienza esta entrada con 29 envíos 7 olas 21 strikes el derecho de frente y aceptando las señales casi en el promedio las primeras dos entradas para Antonio Borrero el lanzamiento strike a las rodillas le están cantando el segundo se monta en el conteo de cero bola y dos strikes y que en el caso de Román como te indiqué 297 es un equipo de hormiguero que viene con una racha de cinco victorias en forma consecutiva en cero y dos viene el lanzamiento pidiendo el envío afuera la primera pelota mala una bola dos strikes y estos dos equipos ya han jugado dos partidos el primero lo ganó en Sebastián 6 a 4 el segundo hormiguero 5 a 4 el impulso el impulso de Borrero el lanzamiento por el campo corto de dos se queda con la pelota Dayan Rodríguez el disparo a primera y se produce en bonita ejecución por la 6-3 el segundo primero fuera y entonces te estaba diciendo ahorita de la situación de hormiguero y San Sebastián que han sido los equipos que han dominado esa división en los últimos cuatro torneos en el 19 San Sebastián que ganó la división cayó frente a Junco luego en una gran serie y de hecho ese año Junco eliminó a San Sebastián y luego fue el campeón que le ganó a Maunabo en siete partidos señor bueno se presenta ahora en la caja de bateos Jorge Guzmán con las esquinas moviéndose al frente para él el primer envío alta y afuera la primera pelota mala para Guzmán y entonces en el 2021 San Sebastián ganó y empezó en el carnaval con un récord de 3 y 1 parecía que se iba a colar en el Final Four Jaime pero que va bueno luego de disfrutar la repetición de la jugada y un elevado hacia el jardín de la izquierda cerca de la marca de seguridad Marcus Guzmán se queda con la pelota y producen Jorge Guzmán el segundo eliminado y entonces luego cayó y no no pudo llegar a los cuatro porque los restantes juegos que le faltaban los perdió todo en el 2022 es Ormiguero quien gana llega al Final Four y pierde una serie frente a Calle que luego Calle se convierte en campeón con dos eliminados Kevin Ramos con su segunda oportunidad ofensiva bien al frente en tercera base del Choppy Rodríguez strike le cantan el primero en la esquina afuera a las rodillas y entonces la temporada pasada Ormiguero que volvió a ganar la división no tuvo un buen carnaval de campeones con un 2 y 7 pero fíjate que cuando van a jugar con Guravo ese último día con récord de 1 y 5 echaron el reto Guravo necesitaba el juego ellos no regalaron nada y le ganaron a Guravo y cómodamente en ese juego señor alta y afuera una bola un strike el conteo Christian Febus y le dan la oportunidad en el círculo de espera el lanzamiento faula hacia atrás a la malla de protección y usted si usted es de los duros si usted es de los que quiere seguir verdaderamente nuestra pelota superior doble A recuerden lunes de doble A de 7 a 8 por el Facebook Live de la Liga de Béisbol Superior y en el canal de YouTube de la Federación de Béisbol de Puerto Rico con nada más y nada menos Cosvaldo Valdito Ayala José Cheito Benítez Yoli Mar de Jesús y Héctor Titito Rosa el todoterreno de la Liga Faul sigue el turno en una bola y dos strikes oye y hablando de Titito está en una actividad grande en Maunabo y se le retira hay una gran actividad dedicada a Gurupa el gran Gurupa José Collazo eso nos estaba explicando así que realmente en todos los parques todos los apoderados haciendo sugestiones para mantener esta una gran campaña también aprovechamos recuerden voz federativa los jueves de 7 a 8 por el Facebook Live de la Liga de Béisbol Superior doble A y el canal YouTube de la Federación de Béisbol de Puerto Rico con Yanis Vázquez Osvaldo Valdito Ayala José Cheito Benítez y Héctor Titito Rosa esos son asignaciones obligadas lunes y jueves para que esté al día con toda la información de nuestro béisbol este es el segundo vuelo de Titito te explico ahorita por qué yo me imagino conteniendo el swing roletín sin fuerza que ataca el propio lanzador el disparo de Borrero a primera por la 13 Kevin el tercero eliminado bueno y se va la tercera en su parte alta 1, 2, 3, 0 todos se han jugado 2 y media aquí en el Titíbení que es Dominio Almiguero una carrera por cero un nuevo pasaporte de turismo interno nos vamos de Roadshow lleva tu aventura a otro nivel con tu pasaporte a la aventura consígalo en voytorextiando.com yo estoy ready ¿y tú? no, lo de siempre lo de siempre ¿en serio? cuando hay cosas que ni siquiera has probado cuando hay más formas de comer que días en el año cuando en cada esquina hay un bocado que te puede cambiar la vida ¿para qué hacerlo de siempre si puedes hacerlo como nunca? ¿dejo el menú? sí con perso de que te pierdes cuando pides o de siempre amigos fanáticos del béisbol superior doble hay fanáticos de todo tipo y aquí los aceptan a todos ahí están viendo parte del ambiente que se registra en el estadio Juan José Titíbení que esto es para la familia completa y ese es uno de ellos cuando Dian Rodríguez inicia la tanda por los patrulleros comienza esta entrada el derecho Miguel Sierra con 37 envíos un total de 9 bolas y un total de 28 strikes recibe el primer strike aquí en la conclusión del tercer capítulo será seguido por Héctor Rodríguez y Marcos Guzmán el derecho se impulsa adentro con Teo de parece que lo correcto sería una bola y un strike y señor 12 en 40 para Dian Rodríguez muchachos de cagua hasta 300 25 lanzamientos aproximadamente en esa segunda entrada por el derecho el lanzamiento tercera segunda pelota mala dos bolas un strike el conteo y no todos los equipos se dan el lujo de tener un noveno bate que comience el juego con 300 de promedio así que es sólida esa posición en esa alineación abierta la tercera pelota mala tres bolas un strike el conteo este equipo de San Sebastián todavía está a la espera de que se reporte Brian Miranda con experiencia profesional que llegó en cambio procedente de Manatí señor vuelve otra vez el derecho en 3 y 1 faula hacia atrás continúa el máximo de 3 y 2 Dian Rodríguez en el caso de la división del sureste con la victoria ayer del equipo de Yabucoa que venía de perder los últimos 4 partidos frente al equipo de Humacao con 7 y 5 hay un empate ahora con el equipo de Maunago en esa primera posición recuerden que vamos a estar llevándole en breve como vaya caminando los primeros partidos que están en la jornada de hoy hacia el jardín central ataca hacia atrás Lugo sigue atrás sigue atrás de lado se queda con la pelota a lo profundo para producir en Dian el primero eliminado bueno y le pegó con autoridad a Dian Rodríguez esa pelota corrió muchísimo hacia el lado central el turno ahora es para el primer bate Héctor El Chocu y Rodríguez que defiende la tercera base y que se ponchó en la primera entrada de hecho ese ponche es 1 de 2 que lleva al momento el derecho Miguel Sierra disfruten ahí de la repetición Jaime tuvo que correr bastante esa vez hacia atrás tuvo que apretar en carrera el jardinero central y yo creo que lo que le complicó es que era un batazo muy de frente y cuando ataca la pelota no le dio tiempo a virarse para correr de lado que es lo más propio y eso le complicó presente el toque sale de foul el primer strike para Héctor Rodríguez en el caso de Chopi al fallar el primer turno 2.55 ahora su promedio tiene 2 en 47 las esquinas están pisando el borde de la grama interior en tercera Febus en primera Adriel Acevedo a medio campo el resto del cuadro interior de frente el derecho Sierra de acuerdo con su receptor el lanzamiento recta por toda la goma pero alta una bola una strike para Héctor Marco Guzmán en el círculo de espera en el caso de Chopi Jaime un excelente corredor un jugador que te puede jugar muchas posiciones y jugarlas bien una bola y una strike y uno fuera el lanzamiento se queda bajita y afuera todas bolas una strike este equipo de San Sebastián ha robado solamente 10 bases y digo solamente porque a diferencia de ese equipo de hormiguero con la que se robaron en la primera entrada suman 47 en la temporada vuelve otra vez el lanzamiento alta y afuera poniéndole mucho esos envíos llegó tempranita esa recta pero alta y afuera 3 y 1 el conteo para Héctor y fíjate que comienza con 37 o sea bastantes lanzamientos en solamente dos entradas a pesar de haber permitido tres inatrapables Sierra ha apretado cuando las millas cuentan abierta a la cuarta pelota trabaja el boleto Héctor el Chucky Rodríguez a primera con uno fuera y representando la potencial carrera del empate para los patrulleros de hecho ese boleto es el primero que regala el momento en el juego Miguel Sierra aunque hay un A en esta tercera entrada el equipo de San Sebastián necesita corredores pierde una carrera por cero y han tenido corredores en todas las estradas ahí están viendo ese último lanzamiento que precisamente se quedó alto allá afuera el turno la segunda oportunidad ofensiva ahora para Marcos Guzmán Marcos conectó indiscutible en su primer turno de la primera entrada alta y adentro la primera pelota mala se mueve Ronaldo Camacho al círculo espera por los patrulleros solamente seis turnos tiene dos 333 su promedio Adriel Acevedo en primera con el corredor a medio campo el resto del cuadro interior trabaja de lado el derecho cierra un disparo a primera llegando de pie y sin dificultades el corredor a la inicial hay otros juegos también Río Grande en las piedras Yauco en Cabo Rojo Lajas en Peñuela todos esos juegos que he mencionado todo ya se está jugando comenzaron a las 7 y media por toda la goma Strike Lecanda en el primero una bola un strike para Marcos Cataño en Vega Alta Dorado en Carolina también a las 7 y 30 a las 8 comenzaba el de hallazgo en Aguadilla y San Salinas frente a Cuamo otra vez insiste disparando a primera pero sin consecuencia no despega tanto en la inicial Héctor Rodríguez estamos en la conclusión del tercer capítulo tremendo ambiente para disfrutar del béisbol hoy el lanzamiento se queda adentro es la segunda pelota mala dos bolas y un strike también Patillas en Maunabo a las 7 y 30 Humacao en San Lorenzo y San Isabel en Ponce mañana Aguada visita entonces a Sebastián a las 2 de la tarde más adelante de hecho vamos a estar repasando los juegos de mañana para que usted haga su planificación mientras hubo otro movimiento uno de los cambios de hecho con un juego suspendido ayer es el de Sidra y el equipo de Gurabo Jaime ese fue el único juego que no se pudo jugar anoche señor el lanzamiento hay una línea hacia el jardín central la bola está picando frente a Carlos Lugo viene rápido con el disparo hacia el cuadro y hay sencillo para Guzmán y nuevamente colocan dos a bordo con uno fuera los patrulleros y el turno corresponde a Ronaldo Camacho ahí me es indiscutible que ya es el segundo que conecta en el juego Guzmán se convierte en el tercero para la temporada 3 en 7 ahora 429 y eso hace que el co de lanzadores salga corriendo y vaya al montículo el co de lanzadores del equipo de Olmiguero un nuevo pasaporte de turismo interno nos vamos lleva tu aventura a otro nivel con tu pataporte a la aventura consiga bueno breve consulta pero evidentemente la segunda vez que se presenta una amenaza real por la ofensiva de los patrulleros recibiendo el primer strike Ronald Camacho que falló con fly al bosque de la derecha en la primera entrada Ronald batea 410 16 en 39 es un buen momento para él producir para su franquicia Héctor Rodríguez en segunda representa la potencial del empate la potencial de la ventaja Marco Guzmán corre en primera el derecho con el lanzamiento que se queda abierta conté una bola hay un strike para él el cuarto bate Wilberto Feliciano en el círculo de espera por los patrulleros eso que tú mencionas de mañana a la una de la tarde Barranquitas en Barceloneta a las cuatro Atillo en Utuado lo dice en Junco en uno y uno el lanzamiento batazo por el bosque de la derecha con profundidad pero se abre a territorio foul un largo strike para Ronaldo Camacho conté o sigue en una bola y dos strikes también Cabo Rojo en Sabana Grande a las cuatro Peñuelas en Yauco a las dos Guaynabo en Vegabaja también a las tres a las dos de la tarde aquí Aguada frente a Dan Sebastián Aguadilla en Añasco a las cinco Cuamo en Juanadía ese comienza a las cuatro de la tarde también Santa Isabel en Guayama a las dos sigue el turno en una bola y dos strikes con uno fuera con dos a bordo el derecho echa un vistazo hacia segunda Roletín por segunda base la acepta y la tiene que jugar por la inicial Richard Santana y se produce por la cuarenta y tres el segundo fuera hasta tercera Héctor Rodríguez hasta segunda Marcos Guzmán bueno y ahora con dos a bordo ambos en posición de anotar el turno es para Wilberto Feliciano ambos corredores en tercera está corriendo Héctor Rodríguez que había llegado a primera por boleto y en segunda lo hace Marcos Guzmán que llegó a primera por indiscutible Jaime le van a dar la base intencional al cuarto bate Wilberto Feliciano buscando el auto forzado en cualquier base el dirigente del equipo de hormiguero y va a enfrentar entonces el lanzador a Raúl Hernández que conectó indiscutible en su primer turno que fue la segunda entrada así que nuevamente repasando corriendo en tercera Héctor Rodríguez en segunda Marcos Guzmán en primera Wilberto Feliciano y con dos fuera la segunda oportunidad ofensiva para Raúl Hernández Jaime esa jugada tiene toda la lógica del mundo porque usted está buscando un auto forzado en cualquier base y evidentemente aunque es un buen bateador el quinto bate como viste el cuarto bate foul por la banda derecha primer strike para Raúl y señor y Raúl con el indiscutible su promedio está ahora en dos sesenta y siete tiene ocho en treinta este es otro jugador que es natural del pueblo de Sidra estuvo con Sidra los primeros años mayormente venía de colegio luego pasó en un cambio a Carolina y este año está acá en el equipo de San Sebastián el lanzamiento se queda abierta la primera pelota mala conté una bola una strike pega totalmente atrás el cuadro interior por los libertadores de hormiguero están dominando una carrera por cero vuelve el derecho con el lanzamiento strike tirándole el segundo conté una bola y dos strikes y Jaime con las blanqueadas de anoche fueron tres blanqueadas tú sabes que ahora suma treinta y tres blanqueadas de lo que va de temporada definitivamente trabajo de dominio en gran parte de la temporada por los lanzadores inofensivo elevado que está persiguiendo en territorio el receptor oígame oígame indeciso Ricardo Núñez la dejó picar no pudo ni tocar la pelota lo que parecía un lance que para la primera base que venía de frente parecía más cómodo le están dando error le están dando error a el receptor continúa vivo el turno en una bola y dos strikes disfrutan ahí la repetición oye Jaime estaba perdido de que salió la bola no se quitó en ningún momento la careta que una vez tú identificas la pelota botas la careta en el primer en el la segunda entrada en el batazo feliciano aunque la recibió también reaccionó tarde y no hay duda que siempre el que viene de frente tiene una opción mayor el lanzamiento strike tirándole el tercero abanicando Raúl el tercero eliminado bueno amenazaron en esta tercera entrada los muchachos de San Sebastián pero no pudieron marcar se va sin carrera conectaron un indiscutible hubo una base por bola intencional también un ponche tres quedaron esperando remol que se han completado tres aquí en el parque de Tití Benique de San Sebastián dominó el miguero una carrera por cero hay un nuevo pasaporte de turismo interno nos vamos de Roadshow lleva tu aventura a otro nivel con tu pasaporte a la aventura consígueme en voytorexiando.com yo estoy ready y tú no lo de siempre lo de siempre en serio cuando hay cosas que ni siquiera has probado cuando hay más formas de comer que días en el año cuando en cada esquina hay un bocado que te puede cambiar la vida para que hacerlo de siempre si puedes hacerlo como nunca dejo el menú si con perso de que te pierdes cuando pides o de siempre bien amigos fanáticos Cristian Febus con los 11 envíos de la entrada anterior serían 40 las primeras 3 entradas un total de 11 bolas un total de 29 estrellas swing grande strike tirándole el primero una bola un strike para Febus y no hay duda que seguimos con la constante de que este es un juego también de bateo oportuno y no hay duda que han tenido las oportunidades los patrulleros simple y sencillamente no ha llegado el batazo oportuno en esas primeras 3 entradas han dejado 5 hombre esperando remorque y en la otra donde no dejaron corredores fue porque pusieron fuera un intento de robo o sea que han tenido corredores en circulación y con un swing está ganando el juego el equipo de Orviguero strike tirándole el segundo 2 y 2 el conteo y fue un swing de Cristian que fue el que la sacó y trató de hacer una segunda carrera con otro cuadrangular en ese swing vuelve el derecho en 2 y 2 lanzamientos strike tirándole el tercero abanicando Cristian hay uno fuera oye Jaime y ese ponchete se convierte ya en el ponchete número 4 que propina el derecho de Anthony Barrero se desquitó del cuadrangular en la primera entrada de Cristian Feu ahí están viendo al derecho y que tiene tiene un algo de stroman derecho en el montículo Anthony Barrero que repito ha estado muy sólido su desempeño salvo ese batazo de Cristian el primer envío strike tirándole el primero para Jorge Ortiz es interesante este equipo no había conectado de cuadrangular en toda la temporada anoche quien está bateando ahora Jorge Ortiz conectó el primero y hoy en esa primera entrada Cristian Feu lo hace también bajita y afuera con teo de una bola y un strike y fíjate que no pudieron capitalizar el equipo de San Sebastián luego de fallar el receptor lo que debió haber sido el tercer lado en el fly correcto faul hacia atrás a la malla de protección el turno continúa en una bola 12 strikes Carlos Lugo se mueve al círculo de espera por los libertadores porque le dieron la oportunidad a Raúl Hernández se mantuvo vivo en el turno pero apretó Miguel y se lo llevó por la vía del ponche el cuadro jugando totalmente atrás el lanzamiento se queda adentro la segunda pelota mala 2 y 2 para Jorge Jorge al poncharse baja su promedio a 214 ahora tiene 9 en 42 están disfrutando de béisbol superior doble A con una producción de Pixelion para Puerto Rico y el mundo faul al techo del Tití Benítez el turno continúa en 2 y 2 las blancadas de ayer fueron 4 12 a 0 Laja sobre Sabana Grande 10 a 0 Cabo Rojo sobre Yauco Guaynabo 12 a 0 sobre Dorado y Cataño 3 a 0 sobre Vega Baja así que esto es parte de la acción en breve como va caminando el torneo y Strike tirándole el tercero abanicando Jorge el segundo fuera se lo lleva por la vía del ponche por segunda ocasión es el segundo que poncha en forma consecutiva ya es el quinto que lleva en el juego Jorge Ortiz ahí me están sacando la pelota del juego aparentemente ese ponche tiene que ver con algún tipo de de estadística ya mismito Valdito nos tiene la información oficial que esa es la máquina de la información aquí así que definitivamente vimos eso Carlos Lugo ahora con dos retirados con dos ponches consecutivos el turno de Lugo aquí en el cuarto en el caso de Lugo recibió boleto y se robó la segunda en la segunda entrada su promedio se mantiene igual 279 adelantado en tercera Héctor Chópez Rodríguez piseando el borde de la grama interior juega atrás el resto del cuadro interior para Lugo a los zurdos frente a los envíos de Anthony Borrero el lanzamiento adentro primera protamada para Carlos Lugo Richard Santana se mueve al círculo de espera por si le dan la oportunidad en el caso de Richard que está en el círculo de espera lleva de 1-0 también en el juego Faul hacia atrás a la malla de protección continúa el turno en una bola y un strike Lugo al recibir boleto y estafarse la segunda base Jaime es la número 11 para él en la temporada el derecho en comunicación con su receptor en 1-1 el conteo y con 2 fuera ya vuelve con el lanzamiento que se queda bajita es la segunda pelota mala dos bolas y un strike para Carlos Jaime te hablaba algo de las estadísticas el ponche número 100 ya Valdito enseguida hizo la gestión y consiguió la información está más rápido que Richie Henderson el lanzamiento levanta un fly bien elevado que ataca unos pasos atrás Ronaldo Camacho unos pasos al frente a dos manos se queda con la pelota y está produciendo el tercero eliminado en orden se va esta cuarta entrada 1-2-3-0 todo eso incluye dos ponches tres entradas y media se han jugado en el Titibén y que dominó el miguero una carrera por cero hay un nuevo pasaporte de turismo interno nos vamos de Roadshow lleva tu aventura a otro nivel con tu pasaporte a la aventura consígalo en voytorexpiando.com yo estoy ready ¿y tú? no, lo de siempre lo de siempre ¿en serio? cuando hay cosas que ni siquiera has probado cuando hay más formas de comer que días en el año cuando en cada esquina hay un bocado que te puede cambiar la vida ¿para qué hacerlo de siempre si puedes hacerlo como nunca? ¿dejo el menú? sí con perso de que te pierdes cuando pides o de siempre amigos fanáticos ya nos movemos a la conclusión del cuarto episodio desde el estadio José Titibén de la ciudad de San Sebastián del Pepino cuando al momento están dominando los visitantes libertadores al son de una carrera por cero Edwin Sintrón inicia la tanda por los patrulleros con los 24 envíos decía en la entrada anterior suma 61 en total 20 bolas 41 strikes el cuadro jugando a medio campo un poquito más profundo el segundo a base Richard Santana el derecho ya se impulsa abierta primera pelota mala para Edwin Sintrón el conecto es discutible al izquierdo en la segunda entrada batea 437 tiene 14 en 32 Kenneth González se mueve al círculo de espera por los patrulleros recta strike se lo cantan a la altura del cinturón en la esquina adentro 1 y 1 el conteo otro equipo que hay que mencionar es el de Florida jugó para 3 y 17 la temporada pasada tienen 5 al hilo y tienen 8 y 3 el lanzamiento bonito en la esquina afuera las rodillas el segundo strike una bola 12 strikes en el conteo creo que es de los de los mejores equipos que ha lucido con la actuación del año pasado que fue negativa al momento en estos primeros 11 juegos el lanzamiento faula hacia atrás a la malla de protección el turno continúa en una bola y dos strikes y hay bonito que perdió su invicto el pasado miércoles volvieron a caer ayer tienen un buen récord de 10 y 2 me parece que ya hay bonito pase lo que pase ese equipo va a clasificar en los 4 ahí están viendo un tremendo con dos cuadros desde el lanzador hasta el bateador hay un batazo bien colocado hacia el jardín central que está picando frente a Carlos Lugo abren bien los patrulleros nuevamente aquí en el cuarto episodio oye Jaime lleva de 2-2 es indiscutible para él ya sería el número 15 de la temporada es una máquina de conectar indiscutible ¿sabe? tiene ahora su promedio 455 15 en 33 así que el turno ahora corresponde a Kenneth González vuelven a colocar la potencial carrera del empate en primera base la ofensiva de los patrulleros que ahora conectan 5 inatrapables en el partido todo sencillo un disparo a primera sin ninguna consecuencia y es la primera entrada de las 4 que logran colocar su primer hombre a bordo en las primeras 3 su primer hombre había sido retirado ya el derecho de lado se impulsa lanzamientos strikes lo que andan esquinita adentro el primero en el conteo para Kenneth en su segunda oportunidad ofensiva falló en la segunda entrada con fly al central Kenneth batea 519-38 ahora es Marcos Peñalosa que se mueve al círculo de espera por los patrulleros despegando un poquito más en primera cinturón el derecho le echa un vistazo roletín por encima del montículo que sigue de hit hacia el jardín central allá se queda con la pelota Carlos Lugo el disparo viene hacia el cuadro y nuevamente sencillos consecutivos y nuevamente con dos a bordo ahora no hay retirados y ese es el indiscutible número 20 de la temporada para Kevin González que a pesar de que el receptor ha tenido buena madera en la temporada 513 de su promedio 20 en 39 Jaime y ya ese indiscutible se convierte en el número 6 que le conectan a Miguel Sierra aunque no le han podido marcar carrera y ahora sería interesante ver como la estaría jugando el equipo con su octavo bate en el caso de Marcos Peñalosa y en segunda cinturón representa el empate en primera González representa la potencial de tomar el comando mientras aprovechamos para agradecer la gentileza de don Camilo Ortiz el señor vicealcalde ha estado con nosotros y muy pendiente de los detalles de que todo esté corriendo como debe ser en la facilidad del Juan José Tití Benítez así que nuevamente el abrazo y el agradecimiento para él y todo su grupo de trabajo excelentes aquí en San Sebastián Jaime el árbitro principal Sergio Ortiz le está pidiendo al árbitro que estaba en segunda que se coloque en tercera Juan Crepo y entonces Carlos Crepo anticipando toque la posibilidad del toque de bola y es interesante porque aunque es un lanzador derecho para un bateador zurdo y es el octavo bate detrás viene el noveno pero tú tienes un noveno bate que promedia 2.93 Marcos no ha tenido un buen año batea solamente 1.67 estaba presentando el toque alta y afuera la primera pelota mala para Marcos Peñalosa y hago la explicación porque tú dices bueno pero tocó un zurdo para un derecho y es un noveno bate sí pero no es un noveno bate cualquiera ha tenido una buena temporada ofensiva no la ha tenido Peñalosa así que ahora tomando un tiempito adicional el derecho Miguel Sierra no tenemos la oportunidad de poder ver aunque vimos una seña del logout para que haya movimiento en el bullpen el toque va un disparo que llega tarde a tercera por parte del derecho Miguel Sierra no tenía jugada en tercera apretó el paso sin tron hasta segunda Kenneth González en primera Marcos Peñalosa todo el mundo quieto no hay retirado se acentúa la amenaza por los patrulleros yo creo que Miguel Sierra se equivocó porque no tenía oportunidad de sacar en tercera sí tenía oportunidad de sacar en primera había cogido buen brico miren ahí la repetición y aunque el disparo fue duro llegó con fuerza llegó tarde a tercera base así que ahora logran nuevamente colocar tres corredores a bordo la entrada anterior lo hicieron pero era con dos ahora es sin out en esta cuarta entrada y gracias a la producción que enseñó la jugada en repetición y en cámara lenta donde único no había out era en tercera en segunda también había out lo pudimos observar ahí en la repetición ahora está jugando todo el cuadro interior al frente para Dian Rodríguez que consume turno el primer envío strike se lo cantan en la esquina afuera a la rodilla y fíjate que han dejado cinco en apenas tres entradas ahora tienen tres y no han out o sea que tienen el empate en tercera tienen la ventaja en segunda y la de añadir una mala tienen en primera ya el derecho cierra se impulsa el lanzamiento bajita allá afuera una bola un strike para Rodríguez Héctor Rodríguez en el círculo de espera por los patrulleros y eso nos lo había indicado también el dirigente Medina en términos de que ese equipo que había perdido esos cuatro partidos pero juego cerrado en una bola y un strike foul al dogado del ala derecha coloca el conteo en uno y dos para Dian porque son juegos que cuando usted cierra los juegos su bateo oportuno no ha llegado pues ahí está la diferencia entre victoria y derrota así que conteo de una bola dos strike tratando de apretar el derecho cierra el importante bateador Dian Rodríguez ya se impulsa noventa el lanzamiento foul por el ala derecha la malla de protección el turno continúa en una bola y dos strikes Inmediatamente hay un derecho que ha comenzado a calentar en el bullpen de la derecha que es el bullpen del equipo visitante esta noche que son los muchachos de hormigueros que vienen enrachados con cinco victorias al hilo y están ganando uno a cero toma su tiempo se pone de acuerdo con Ricardo Núñez ya el derecho se impulsa alta y adentro nivelado el conteo para Dian en dos bolas y dos strikes otro de los equipos también que ha jugado un gran béisbol y lo ha hecho de manera consistente es el equipo Cabo Rojo que ha dominado ese grupo en los últimos dos años Cabo Rojo juega para nueve y tres se mueve hacia afuera el receptor y ahí el lanzamiento tercera pelota mala al máximo de tres y dos Dian no hay donde acomodar más patrulleros tres bolas dos strikes no hay retirados tres a bordo tensión amenaza en la conclusión del cuarto episodio toma un tiempito adicional un vistazo a los corredores del derecho en tres y dos el lanzamiento alta la cuarta pelota mala boleta impulsador de carrera para Dian Rodríguez y en machirita viene anotando Edwin Sintrón hasta la tercera Kenneth González en segunda Marcos Peñalosa impulsada para Dian que va a primera y está empatando el juego ahora los patrulleros y siguen con tres a bordo fíjate que esa carrera impulsada es la número 10 para Dian te decía que es un noveno bate que había comenzado con 300 pero ya también con 10 carreras impulsadas buena disciplina presentó en ese turno no tuvo que hacer mucho fíjate que con un boleto empate el partido así que aquí hay juego nuevo en esta cuarta entrada con el juego empate a una mientras allí hubo una situación con el corredor de tercera base inmediatamente sale el trainer lo está atendiendo irónicamente me parece que hay una jugada clave aquí que fue la jugada de selección de Marcos Peñalosa de tirada tercera no tenía jugada y realmente se complicó el mismo además de haber permitido los dos inatrapables ahora con una gran oportunidad de tomar el comando el equipo de San Sebastián Jaime y tú indicabas de que había la posibilidad de Ago en segunda pero por lo regular en esa jugada del toque si tú no puedes sacarle el adelantado tú te vas por primera base y aseguras un Ago definitivamente así que vamos a ver si puede apretar aquí o si finalmente capitaliza esa ofensiva que ya produjo una carrera para los patrulleros el derecho ya listo se impulsa el lanzamiento adentro primera pelota mala para Héctor Rodríguez en su tercera oportunidad ofensiva en la primera se ponchó en la primera entrada en la tercera recibió boleto batea 2.55 2.47 vuelve a jugar totalmente adentro del cuadro interior todo el mundo en la grama interior el lanzamiento strike bonita esquina dentro al cinturón una bola y un strike para Héctor y me parece Jaime que pudiera estar viendo su último bateador porque ya el dirigente le hizo señas al que está calentando inmediatamente él le dijo que estaba listo en 1 y 1 el lanzamiento hay bombatazo que acepta de aire en una bonita jugada el campo corto Luis Román y va un disparo a tercera que produce por la vía número 65 el primero y segundo fuera jugada grande por la ubicación de Luis Román inmediatamente disparó a tercera y un mal corrido de receptor que en el González porque está consciente de que tienen el cuadro adentro para eso mismo para evitar que cualquier batazo en el cuadro pueda anotar el corredor y fue un batazo de línea sin mucha fuerza pero que en el González oye Jaime lo sacaron por más de dos pasos en tercera base y lo interesante es que te sacan dos outs en la jugada y el más adelantado de los corredores strike le cantan el primero a Marcos Guzmán y ese out entonces lo mantiene todavía en el montículo el derecho Miguel Sierra porque el juego está empatado óigame que si con todo lo que ha pasado aquí él sale con una carrera salió de gratis de la entrada bajita y afuera el conteo en uno y uno para Marcos Guzmán que ha tenido noche espléndida hasta el momento sí señor el indiscutible al central en la primera también al central en la tercera 429 su promedio aceptando las señales el derecho Miguel Sierra que echa un vistazo al corredor en segunda el lanzamiento es un batazo hacia el jardín central atacando la pelota Lugo guante en alto produce en Guzmán el tercero eliminado bueno y se va la cuarta para el equipo de San Sebastián se va con una carrera aunque conectaron dos indiscutibles hubo un boleto también en la entrada hubo un doble play dos quedaron esperando remolque cuatro completas aquí en el Titi Benique de San Sebastián aquí hay juego nuevo esto es empate a uno hay un nuevo pasaporte de turismo interno nos vamos de Roadshow lleva tu aventura a otro nivel con tu pasaporte a la aventura consígalo en voytorexteando.com yo estoy ready ¿y tú? no, lo de siempre lo de siempre ¿en serio? cuando hay cosas que ni siquiera has probado cuando hay más formas de comer que días en el año cuando en cada esquina hay un bocado que te puede cambiar la vida ¿para qué hacerlo de siempre si puedes hacerlo como nunca? ¿dejo el menú? sí compensa que te pierdes cuando pides o de siempre amigos fanáticos ya nos movemos a la parte alta del quinto episodio aquí hay de empate a una carrera entre los libertadores de hormiguero y los patrulleros de San Sebastián vienen al ataque los libertadores con Richard Santana Adriel Acevedo y Ricardo Núñez en ese orden Richard en la segunda entrada falló con Freire izquierdo el lanzador del equipo del equipo de San Sebastián ha hecho totales 56 envíos 18 bolas 38 estrellas presenta el toque y la deja pasar para recibir el primer strike Santana me refiero a Anthony Borrero que hizo 16 envíos en la cuarta entrada de hecho ha sido la entrada donde más envíos ha hecho claro tenemos ya una buena cantidad de preliminares que estaremos oportunamente compartiendo con ustedes fabula hacia atrás al techo del titíbení que escondeó de cero bolas y dos strikes para Santana en el caso de Santana su promedio está en 286 tiene 12 en 42 ahí están viendo la espléndida pizarra del Juan José titíbení que es con el marcador empate a una carrera a medio campo el cuadro interior defensivamente por los patrulleros el derecho Anthony Borrero con el lanzamiento alta y adentro primera flota mala una bola y dos strikes ya Anthony al momento tiene cinco ponches incluyendo los últimos dosados de la cuarta entrada están bastante al frente de los patrulleros en el derecho feliciano y cintrón en el central un poquito más profundo Guzmán en el jardín de la izquierda ahí observan al derecho Borrero que como hemos repetido al momento lo único que ha permitido fue el cuadrangular solitario de Christian Febus en la misma primera entrada recta que andaba con prisa por toda la goma strike le cantan al tercero posando para una foto Santana el primero eliminado y añade el otro ponche adicional Jaime los resultados preliminares son los siguientes Calle y Camuy empate a uno en la cuarta Comerío tres a Tillo uno en la quinta Sidra le gana Manatí en la sexta dos a cero Aybonito le gana Autuado tres carreras por una ese juego lo está lanzando Miguel Martínez que busca su sexta victoria de la temporada se presenta a la caja de bateo Adriel Acevedo que presenta el toque la deja pasar abierta la primera pelota mala y Calle ha marcado tres adicionales ahora se va al frente cuatro a una sobre Camuy adelantado en tercera base Héctor el Chopi Rodríguez normal el resto del cuadro interior swing grande strike tirándole el primero con una bola y un strike Jaime ha ponchado seis pero de los últimos cuatro bateadores se ha llevado tres recuerden los que quieran estar al día con la más reciente y precisa información de nuestro béisbol hay un batazo entre el izquierdo y el central con profundidad un gran esfuerzo allá tirándose en el terreno de juego Edwin Sintrón se queda con la pelota y produce la jugada al momento de la noche con Fly al central en gran jugada de Edwin se produce el segundo fuera bueno y excelente jugada Jaime le salió como un bólido tan pronto vio ese batazo van a disfrutar ahora aquí de la repetición de un lanzador derecho un bateador surlo hacia el lado izquierdo el alineador central corrió no tenía ningún tipo de oportunidad si no se lanzaba contra el terreno así lo hizo y finalmente se queda con la pelota para el segundo tenía que leerla desde el contacto para poder llegar a esa pelota hay un tiempo solicitado por Ricardo Núñez recuerden que lunes de AA 7 a 8 de la noche por el Facebook Live de la Liga de Béisbol Superior AA y el canal de YouTube de la Federación de Béisbol de Puerto Rico con Osvaldo Valdito Allala José Cheito Benítez Yolimar de Jesús y Héctor Titito Rosa asignación obligada para estar al día con la información correcta no con rumores solamente la información correcta y oficial el lanzamiento strike tirándole el primero para Ricardo Jaime esta quedan dos días porque ya el lunes el que no someta cambios el lunes no puede hacer cambios hasta la próxima temporada Pajita allá afuera con toda una bola una strike también voz federativa jueves de 7 a 8 de la noche por el Facebook Live de la Liga de Béisbol Superior AA y el canal YouTube de la Federación de Béisbol de Puerto Rico con Yanis Vázquez Osvaldo Valdito Allala José Cheito Benítez y Héctor Titito Rosa dos bolas un strike el conteo para Ricardo el derecho borrero el lanzamiento buena esquina afuera segundo strike dos y dos para Ricardo se ponchó en la segunda entrada Ricardo es uno de seis que se ha llevado por la vía del ponche el momento borrero en dos y dos con dos retirados el lanzamiento faula hacia atrás a la malla de protección el turno continúa dos bolas dos strikes Luis Román si le dan la oportunidad en el círculo de espera Jaime él comenzó este juego con un total de treinta ponches estos seis le dan treinta y seis tomando su tiempo y ya listo el derecho borrero el lanzamiento strike le cantan el tercero Núñez posando para una foto el tercero eliminado se va la quinta en su parte alta para Ormiguero uno, dos, tres, cero todo eso incluye dos ponches se han jugado aquí cuatro entradas y media en el Tití Benítez juego empatado a una hay un nuevo pasaporte de turismo interno nos vamos de road trip lleva tu aventura a otro nivel con tu pasaporte a la aventura consíguelo en voytoresteando.com yo estoy ready ¿y tú? no, lo de siempre lo de siempre ¿en serio? cuando hay cosas que ni siquiera has probado cuando hay más formas de comer que días en el año cuando en cada esquina hay un bocado que te puede cambiar la vida ¿para qué hacerlo de siempre? si puedes hacerlo como nunca ¿dejo el menú? sí con peps ¿de qué te pierdes cuando pides o de siempre? amigos fanáticos este San Sebastián del Pepino el juego de la semana continúa cuando ya nos movemos a la parte alta del quinto episodio la tanda ofensiva por el equipo de los equipo visitante equipo de los patrulleros que vienen a la parte baja del quinto episodio faltaba el cero en el quinto episodio así que la tanda ofensiva de Ronaldo Camacho Wilberto Feliciano y Raúl Hernández permanece Miguel Sierra que como habíamos dicho con tres a bordo permite solamente una carrera y salió de gratis en esa entrada primer strike para Camacho y ya son siete los corredores que ha dejado el equipo de San Sebastián en cuatro innings han tenido un par de boletos y seis inatrapables pero para solamente una carrera bajita y afuera la primera pelota mala conté una bola un strike con los 21 lanzamientos de la entrada anterior de Miguel 82 comienzan esta entrada 28 y 54 acepta las señales el derecho Núñez con el lanzamiento alto y adentro dos bolas y un strike para Camacho y lo que parecía que iba a ser su última entrada con el batazo de Héctor Rodríguez que se convirtió en batazo de doble play se mantiene en el montículo del lanzador terminó realizando cerca de 20 lanzamientos en esa entrada donde repetimos por un boleto produce la carrera que empata el juego ahí los patrulleros elevado al bosque de la derecha casi sin moverse Jorge Guzmán cuanto en alto produce en Ronaldo el primero eliminado bueno y con un ajo siempre importante ese primer ajo fíjate que te había dicho que solamente en la cuarta entrada el equipo de San Sebastián ha logrado llevar su primer hombre a bordo en las primeras tres no lo había hecho y ahora esta quinta entrada retirando el lanzador al primer bateador Ronald Camacho viene enfrentado ahora a Feliciano que falló con fly al receptor en la segunda entrada boleto intencional en la tercera su tercera oportunidad ofensiva el cuadro jugando atrás cerca de la raya en tercera base Cristian Febus el derecho se impulsa a alta primera pelota mala para Feliciano Feliciano promedia 273 tiene 12 en 44 Raúl Hernández se mueve ahora al círculo de espera patrullero poquito cargado hacia la segunda almohadilla Richard Santana desde la intermedia Sierra se impulsa el lanzamiento es bajita segunda pelota mala dos y nada buen conteo para Wilberto Jaime el mejor récord en Puerto Rico lo tiene ahí bonito con 10 y 2 que domina la central pero hay dos equipos con 9 y 3 Camuy en el norte y Cabo Rojo en el suroeste lo interesante que hay bonito tiene 10 y 2 pero los últimos dos los ha perdido Strike le cantan el primero dos bolas un strike también hay un equipo que tiene 10 y 4 que es el equipo de los artesanos de las piedras que ese equipo tal vez ha jugado mucho mejor de lo que la gente pensaba incluyendo los propios artesanos línea tejita hacia el jardín de la izquierda allá ataca la pelota Kevin Ramos con el disparo viene al cuadro y con uno retirado es el séptimo inatrapable de la ofensiva de los patrulleros ahora corre nuevamente la potencial de tomar la ventaja en primera con uno fuera y el turno para Raúl Hernández y eso fue un rayo Jaime ven ahí la repetición hacia el lado izquierdo se convierte para él en el discutible número 13 batea ahora 289 y se provoca nuevamente movimiento en el bullpen por el equipo de hormiguero se coloca de lado el derecho sobre el hombro echa un vistazo a primera altísima la primera pelota mala para Raúl Hernández que con estos hits en la segunda entrada luego se ponchó con tres en base en esa tercera entrada tomando su tiempo a medio campo el cuadro interior en primera Adriela Acevedo con el corredor que no despega mucho el derecho se impulsa el lanzamiento strike esquina dentro del cinturón con una bola y un strike Raúl promedia el momento 8 en 31 solamente 258 tomando un tiempito adicional en ponerse de acuerdo con Núñez su receptor y ahora va un disparo que le puso mucho a primera base y aquí también este de los parques que hay bastante espacio y terreno detrás de primera que un disparo puede colocar un corredor en tercera y detrás de tercera también sí señor el derecho tomando su tiempo bien pendiente de ese corredor el lanzamiento esquina afuera no pudo ser segunda pelota mala dos bolas y un strike Edwin Sintrón pasa al círculo de espera Jaime este muchacho Hernández cuando llegaba de colegio a los bravos de Sidra se esperaba que una vez se estableciera en Puerto Rico iba a ser uno de los jugadores con muchos cuadrangulares pero no se ha hecho justicia en ese departamento el lanzamiento strike se quedó con la esquinita adentro se enivela el conteo dos bolas dos strike y de última hora hay un cambio de hora valga la redundancia entre Barranquitas en Barceloneta ese partido estaba programado mañana para la una de la tarde y se mueve a las dos de la tarde así que apúntenlo por ahí Barranquitas en Barceloneta pero desde las dos de la tarde en dos y dos Roletín que ataca el propio lanzador cierra con el disparo a segunda Santana con el disparo a primera por la uno cuatro tres segundo y tercero eliminado bueno y se va la quinta para el equipo de San Sebastián se va sin carrera en discutir un doble play no quedó Patrullero esperando remolque se han completado cinco aquí en el titibene que es juego empatado a una hay un nuevo pasaporte de turismo interno nos vamos de Roach lleva tu aventura a otro nivel con tu pasaporte a la aventura consiga en yo estoy ready y tú no lo de siempre lo de siempre en serio cuando hay cosas que ni siquiera has probado cuando hay más formas de comer que días en el año cuando en cada esquina hay un bocado que te puede cambiar la vida para qué hacerlo de siempre si puedes hacerlo como nunca dejo el menú si compensa de que te pierdes cuando pides lo de siempre bien amigos fanáticos y nos movemos ahora a la parte alta del sexto capítulo vienen al ataque por los libertadores de hormiguero Luis Román Jorge Guzmán y Kevin Ramos en ese orden si alguien se envasa Cristian Febo el noveno bate Román falló de campo corto a primera en la tercera entrada hizo tres envíos en la entrada han tenido el Borrero tiene comienzo esta entrada con 69 22 bolas 47-3 jugando bien al frente Héctor Choppi Rodríguez en tercera pisando el borde de la grama interior presenta el toque el ataque el propio lanzador la tiene Borrero el disparo a primera por la 13 hay uno eliminado la intención fue buena pero buena la intención también del lanzador que atacó esa pelota rápidamente hacia el frente Albao la recogió hizo un gran disparo a primera sacando el velo Luis Román así que con un out en esta sexta entrada mientras van a disfrutar ahí de la repetición fíjate que fue al bound inmediatamente fue el bound perfecto para el lanzador darle importante primer out enfrenta ahora Jorge Guzmán que se ponchó en la primera entrada falló con flyer izquierdo en la tercera entrada de hecho Borrero de hecho Borrero quedó en posición de tirar a primera cuando atacó esa pelota así que Jorge Guzmán en su tercer turno en el desafío al primer envío swing grande primer strike para Guzmán Jaime luce cómodo luce con buena velocidad todavía en esta sexta entrada de hecho está relativamente en control en términos de la cantidad de lanzamientos Anthony Borrero el lanzamiento recta sin adornos andaba con prisa la recta de Borrero segundo strike sí porque de un promedio de sesenta comienza con sesenta y nueve solamente nueve por encima del promedio ahora se mueve atrás en tercera base Rodríguez todo el cuadro jugando atrás el cuadro interior con el segundo strike Borrero ya se impulsa el lanzamiento strike tirando del tercero abanicando a Guzmán el segundo fuera ya sé que Ponche es el octavo Jaime en el juego de hecho a Guzmán que es el primer bate se lo ha llevado por la vía del Ponche en dos ocasiones el turno para Kevin Ramos que es el segundo bate miren ahí la repetición un gran picheo que se cayó llegando falló en la primera entrada de Kevin Ramos por la cuarenta y tres luego falló del lanzador inicialista que fue en la tercera entrada por toda la goma las rodillas primer strike para Kevin y ha estado interesante la decisión y selección de lanzamientos del derecho Borrero Pachucón por segunda base deba un alto la acepta sin problema Ronaldo Camacho el disparo a primera por la cuatro tres Kevin el tercero fuera Jaime las últimas tres entradas las últimas cuatro para ser exactos ha retirado en el orden uno dos tres en esta acepta se va uno dos tres perdón eso incluye un Ponche se han jugado cinco y media aquí en el Titibén y que es juego empatado a una carrera hay un nuevo pasaporte de turismo interno nos vamos de Roadshow lleva tu aventura a otro nivel con tu pasaporte a la aventura consíguelo en voytoresteando.com yo estoy ready ¿y tú? no, lo de siempre lo de siempre ¿en serio? cuando hay cosas que ni siquiera has probado cuando hay más formas de comer que días en el año cuando en cada esquina hay un bocado que te puede cambiar la vida ¿para qué hacerlo de siempre? si puedes hacerlo como nunca ¿dejo el menú? sí con pepsi de que te pierdes cuando pides o de siempre bien amigos deportistas ya nos movemos a la conclusión del sexto capítulo la tanta ofensiva por los patrulleros con el juego empate a una será de Edwin Sintrón Kenneth González y Marcos Peñalosa en ese orden mientras que hay un nuevo lanzador vamos a repasar ahí número 85 que ven en pantalla vamos a tratar de corroborar la información porque había una discrepancia en la información pero Miguel Sierra termina cinco episodios de trabajo permitiendo una carrera con siete hits tres boletos uno de ellos intencional se llevó dos por la vía del ponche se va con se va con un total Jaime de 94 envíos 34 bolas 60 estrellas así que el nuevo lanzador es Michael Marrero con el número 85 estará enfrentando a Edwin Sintrón que hasta el momento está impecable en su tercera oportunidad ofensiva a medio campo el cuadro interior y repito a pesar de trabajar con mucho tráfico permitir siete inatrapables lo importante es que trabaja cinco episodios permitiendo solamente una carrera el derecho Miguel Sierra tirándole el primer strike para Edwin Edwin pudiera ser la primera participación de Michael no tiene estadísticas para el equipo de de Olmiguero juega atrás el cuadro interior adelantado en primera base Adriel Acevedo que pisa el borde de la grama interior con Teo ahora de una bola y un strike para Edwin Sintrón Kenneth González pasando al círculo de espera por los patrulleros y Edwin lleva noche perfecta lleva dos indiscutibles uno al izquierdo y uno al central el lanzamiento faula hacia atrás a la malla de protección el turno continúa en una bola y dos strikes y el momento cuatrocientos cincuenta y cinco esa historia quince en treinta y tres jugándose la conclusión del sexto episodio en la misma primera carrera marcaron con un cuadrangular solitario de Christian Febus tomaron el comando en ese momento pero empataron en el cuarto episodio los locales patrulleros con un boleto con las bases llenas el lanzamiento contra el terreno el conteo se coloca en dos y dos fuera Sintrón le dejaron siete corredores esperando que solamente le pudieron marcar una y la más dramática en el caso de los tres a bordo sin retirados y solamente esa carrera que tú indicas una jugada de una doble matanza que tú despachaste el lanzamiento strike le cantan el tercero se quedó posando para una foto Edwin el primero fuera ahí se lo llevó con una esquina fuera que el árbitro se ha mantenido consistente en el juego el árbitro principal Sergio Ortiz disfruten ahí de la repetición un envío que llegó tempranito con buena velocidad y en una esquina afuera del plato que había que hacer contacto ese es un lanzamiento de los lanzadores ese es para el lanzador todo el tiempo casi perfecto el derecho ya listo para Kenneth González que viene con el lanzamiento es bajita y afuera la primera pelota mala para Kenneth se mueve el círculo de espera Marcos Peñalosa por los patrulleros playa el central de Kenneth en la segunda entrada con esto en la cuarta entrada batea 513 20 en 39 bien atrás el cuadro interior sobre todo el campo corto y el intermedista strike esquina afuera a las rodillas una bola un strike para Kenneth recuerden que mañana el equipo de San Sebastián espera a los navegantes de Aguada que es el equipo líder de esta división una carrera un inatrapable un error la ofensiva por los visitantes los libertadores de hormiguero segunda pelota mala dos bolas y un strike una carrera siete inatrapables sin error por los locales los patrulleros de San Sebastián el derecho en comunicación con su receptor ya de acuerdo aunque trabaja de lado en dos bolas un strike bajita y afuera tercera pelota mala tres bolas y un strike así que se va así la decisión del juego el que esté en la decisión ahora es Michael Marrero Miguel Sierra cinco entradas una carrera siete inatrapables de todo ponche 94 en vivo todavía no ha habido una entrada donde por lo menos no hayan colocado un corredor a bordo los patrulleros strike a las letras por toda la goma el segundo para Kenneth tres bolas y dos strikes enfrentó a 21 bateados el conteo al máximo con uno fuera el derecho Marrero segundo lanzador utilizado ya en tres y dos se impulsa el lanzamiento faula hacia atrás a la malla de protección el turno continúa en tres bolas y dos strikes peleando el turno Kenneth Jaime Kenneth fue receptor en un momento dado de esa franquicia de Olmiguero San Sebastián le ha echado mano y el muchacho no los ha hecho quedar mal 513 su promedio toma un tiempito adicional el derecho Marrero de hecho hoy no hemos tenido que ver nada más que una advertencia de acelerar el juego por parte del árbitro principal en tres y dos alta la cuarta pelota mala peleó el turno Kenneth se lleva la base por bolas con algunos retirados vuelven a colocar la potencial de tomar el comando a bordo los patrulleros y el turno para Marcos Peñalosa y ese boleto es el cuarto que regalan los lanzadores del equipo de Olmiguero tres regaló Miguel Sierra uno de ellos también fue intencional vemos ahí la repetición un picheo con buena velocidad pero se quedó en la zona alta sigue Peñalosa buscando su primer inatrapable estuvo en la jugada controversial que se convirtió en una jugada de selección por parte de Sierra que provocó que llenaran las almohadillas en ese momento dado los patrulleros ya el derecho se impulsa el lanzamiento foul por el ala izquierda al techo del titibene que es primer strike para Peñalosa Peñalosa se ponchó en la segunda jugada de selección en la cuarta de 2-0 en el juego está promediando solamente 167 la temporada Dian Rodríguez ahora en el círculo de espera por los patrulleros del lado del derecho dice que sí el lanzamiento adentro primera pelota mala una bola un strike llegó procedente de la fila de los campeones de la división metro los guardianes de dorado otra vez el derecho echando un vistazo el corredor en primera ya se impulsa el lanzamiento hay un batazo por segunda base que sin problemas acepta Richard Santana la juega por segunda el pivote a primera por parte de Luis Román llega tarde pero en jugada de selección por la 4-6 se produce el segundo fuera así que vuelve a conectar el batazo en jugada de selección para Peñalosa de 3-0 en el juego ahora el turno es para el noveno bate Dian Rodríguez muchacho de Caguas campo corto falló con Flair central en la segunda disfrutan ahí de la repetición le quemaron la varilla sabe en esta ocasión a Peñalosa luego recibió boleto en la cuarta y impulsó carrera la única de su equipo la del empate del juego así que Dian Rodríguez con la oportunidad ofensiva se mantiene ahora corriendo en primera base Peñalosa a medio campo el cuadro interior Adriel Acevedo con el corredor alta y afuera la primera pelota mala para Dian Dian promedia 293 tiene 12 en 41 y tiene 11 carreras impulsadas el derecho ya dice que sí todo el tiempo trabaja de ladón que no tenga corredores el lanzamiento se queda bajita la segunda pelota mala dos y nada buen conteo para Dian Rodríguez oye Jaime estos dos equipos han dividido 5 a 4 la victoria de Ormigueros sobre San Sebastián 6 a 4 la de San Sebastián sobre Ormigueros y han sido los dos equipos que han dominado esta división los últimos cuatro años en dos y nada el lanzamiento se queda alta tercera pelota mala pudiera estar esperando uno y también dos como noveno bat de Dian Rodríguez tiene el conteo de tres bolas sin strike en el 2019-21 San Sebastián en el 22-23 el equipo de Ormigueros y siempre una sección bien interesante hasta muchas veces hasta el último momento de la temporada regular strike el automático para Dian tres bolas y un strike de hecho esta franquicia viene procedente de las filas de Mayagüez que fueron campeones también frente al equipo de Florida una serie final que estuvimos trabajándola nosotros allá en el Isidoro Cholo García el lanzamiento alta la cuarta pelota mala boleto para Dian Rodríguez el segundo que regala el derecho Michael Barrero aquí en el sexto hay dos a bordo con dos retirados y el turno para Héctor Rodríguez te decía ahorita en el turno de la base por bola de Dian de la buena disciplina y lo volvió a hacer ahora en esta entrada porque fueron picheos que aunque son fuera de la zona del strike no muy lejos ese un poquito alto pero estaba cerca de la zona y la dejó pasar así que amenazas nuevamente han dejado siete esperando remol que tienen dos aunque hay dos en esta sexta entrada Héctor Rodríguez en su cuarto turno si tú como noveno bate le das esos turnos a tu dirigente te está ganando mantenerte en esa alineación ya el derecho de lado listo y se impulsa el lanzamiento strike bonita esquina adentro a las rodillas el primero para Héctor si señor porque entonces te conviertes en un primer bate también del equipo haces trabajar al lanzador ven lanzamientos los que van detrás de ti y finalmente si pones corredores en circulación presentas una presión fábula hacia atrás a la malla de protección en el hoyo Héctor Choppi Rodríguez en 0 bola y 2 strike y si atacas la zona está promediando 293 también y tiene 11 cajeras impulsadas para un número bate que eso es buenísimo pueden ser y 2 despegan un poquito más ahora los corredores con el cuadro jugando a medio campo el derecho Marrero echa un vistazo al de segunda se fueron hasta tercera el corredor Rodín que le pega al propio lanzador y va a estar complicada ahora la jugada así que no se mueve nadie hasta tercera llega quieto se había ido con el lanzamiento Kenneth González debe haber sencillo dentro del cuadro un batazo que le pegó a el lanzador Michael Herrera que es importante que esté en buenas condiciones hasta la segunda base Dian Rodríguez se vuelven a llenar las almohadillas de patrulleros disfruten la repetición de la jugada y me dio con todo hacia el medio no cayó muy bien estuvo fuera de balance eso fue lo que le dio la oportunidad entonces a estos Rodríguez de conectar ese indiscutible en el cuadro y de llenar las bases nuevamente lo han hecho por tres ocasiones solamente han podido marcar en una ocasión que fue el boleto de Dian Rodríguez y claro muy correctamente el árbitro Sergio Ortiz cuando fueron a verificar si estaba bien Michael Marrero le dijo al defensor de primera Adrián Acevedo quédate allá en tu almohadilla no es contigo no es contigo y aquí no se puede estar prolongando esas visitas al montículo tres a bordo dos retirados el turno y la oportunidad para Marcos Guzmán su cuarto del desafío y que lleva de 3-2 en el juego y en las tres ocasiones ha bateado para el lado del center field y no hay donde acomodarlo primera pelota mala para Marcos que es el sexto que desfila ofensivamente por los patrulleros los dos hits son para el center field y el lado full lineazo al jardín central también despegando los corredores poquito más atrás del cuadro interior el lanzamiento recta sin adornos a las rodillas con una bola y un strike tiene tres en ocho trescientos setenta y cinco el promedio para Marcos han estado acechando y amenazando toda la noche pero solamente han podido celebrar una carrera para empatar los patrulleros en uno y uno el lanzamiento strike se lo cantan esquina afuera a las rodillas el segundo para Marcos con de una bola y dos strikes y aunque no tuvieron de acuerdo los jugadores del logado ni tampoco el bateador pero te decía ahorita que Sergio se ha mantenido consistente en esa esquina fuera del plato tomando su tiempo el derecho Marrero tratando de salir de esta amenaza en una bola dos strikes abierta la segunda pelota mala dos y dos el conteo también hay dos retirados esa la querían también pero esa estaba bien afuera se ha mantenido consistente el árbitro y el lanzador le está siguiendo al árbitro principal despegando los corredores aprovechan que juega atrás el cuadro interior se mueve hacia afuera del plato el receptor en dos y dos el lanzamiento strike le cantan el tercero se ha quedado posando para una foto Marcos el tercero eliminado bueno y volvieron a amenazar en esta sexta entrada pero no pudieron marcar se va sin carrera sin indiscutible un indiscutible que fue en el cuadro dos boletos o también dos ponches tres quedaron esperando remol que se han completado seis aquí en el tití Benique de San Sebastián juego empatado a una hay un nuevo pasaporte de turismo interno nos vamos de Roadshow lleva tu aventura a otro nivel con tu pasaporte a la aventura consígalo en voytorexiando.com yo estoy ready ¿y tú? no, lo de siempre lo de siempre ¿en serio? cuando hay cosas que ni siquiera has probado cuando hay más formas de comer que días en el año cuando en cada esquina hay un bocado que te puede cambiar la vida ¿para qué hacerlo de siempre? si puedes hacerlo como nunca ¿dejo el menú? sí con pepsi ¿de qué te pierdes cuando pides o de siempre? amigos fanáticos y estamos de regreso cuando nos movemos a la parte alta del séptimo capítulo permanece el derecho Anthony Borrero en el montículo por los patrulleros el juego empate a una Christian Febus inicia la tanda por los libertadores que tiene la única carrera de su equipo fue producto de un cuadrangular en la primera entrada ya el derecho listo con el lanzamiento bajita y afuera en la primera pelota mala para Christian Febus bien pocos lanzamientos y todos en la zona en la entrada anterior fueron seis todos en la zona del strike 75 comienza la entrada 28 bolas 47 strikes vuelve el derecho Borrero el lanzamiento strike tirándole el primero una bola un strike para Febus Jorge Ortiz en el círculo de espera la racha más larga obviamente fuera de ahí bonito con 10 y 0 pero hay dos equipos con 5 ojo corrido en victoria Florida y el caso del viguero en uno y uno se queda alta allá afuera oígame y todavía enseñando muy buena velocidad a la altura ya de un séptimo episodio el derecho Anthony Borrero es que comienza esta séptima entrada solamente tres envíos por encima del promedio están los setenta y tantos lanzamientos ahora otra buena recta a la rodilla esquina afuera segundo strike 2 y 2 para Febus decía lo del árbitro principal ¿verdad? todos los pichos en esa esquina afuera para los dos lados se han mantenido firme ahí vuelve otra vez en 2 y 2 el lanzamiento strike tirándole el tercero humo en los ojos abanicando Cristian hay uno fuera bueno Jaime y fíjate que lo ha ponchado en dos ocasiones al primer bate lo ha ponchado también en dos ocasiones y al que viene a batir ahora cuarto bate Jorge Ortiz también se lo ha llevado en dos ocasiones así que Jorge Ortiz con la oportunidad ofensiva y me parece me parece que su recta está por lo menos a la misma velocidad que en las primeras entradas y sigue sorteando muy bien combina curvas distintos lugares del plato en esos envíos alta la primera pelota mala para Jorge Carlos Lugo es quien se mueve el círculo de pera por los libertadores tiene de los nueve punchas y me tiene cuatro bateadores que se los ha llevado en dos ocasiones una bola sin strike el conteo el lanzamiento faula hacia atrás a la malla de protección el turno continúa en una bola y un strike el primer bate el tercero el cuarto y el octavo a los cuatro los ha ponchado al menos dos veces los patrulleros se mantienen Marcos Humán en el izquierdo Edwin Sintrón en el central Wilbert Feliciano en el jardín de la derecha en uno y uno el lanzamiento macho con defaul por tercera el dugout sigue el turno en una bola y dos strikes y fíjate que en el caso de Ortiz este equipo de hormiguero yo te decía que no había conectado de honrón hasta anoche él conectó el primero y hoy en la primera entrada Cristian consigue el segundo recuerden el lunes de doble A de 7 a 8 de la noche por el facebook live de la liga de béisbol superior doble A y el canal de youtube de la federación de béisbol de puerto rico con osvaldo osvaldo jolimar de jesús y héctor titito rosa y voz federativa los jueves de 7 a 8 por el facebook live de la liga de béisbol superior doble A y el canal de youtube de la federación de béisbol de puerto rico con yanis vásquez osvaldo baldito ayala jose cheito benítez y héctor titito rosa la información precisa y correcta y no hay rumores strack le cantan el tercero se quedó posando para la foto jorge el segundo fuera y el segundo toque ponche en la entrada Jaime ya son 10 en el juego y se ha llevado a hole en las 3 ocasiones la primera en la cuarta y ahora en la séptima entrada así que se ha visto inclusive más dominante en las entradas anteriores que en los primeros episodios ubicación perfecta sabía el desenlace de su turno ahora con los retirados carlos lugo y con la tercera jugando al frente héctor chop y rodríguez y el resto del cuadro interior jugando atrás faula al techo del titiberique es primer strike para carlos en algunos resultados al momento en la cuarta calle 4 camoy 1 comerío 5 atillo 1 eso es en la sexta en la séptima sidra 2 manatí 0 y en la quinta hay bonito le gano tuado 3 a 1 que interesante la jornada hasta el momento de nuestro béisbol abierta primera pelota mala una bola un strike el conteo para carlos lugo que recibió boleto cerró bola segunda en la segunda entrada luego falló con fray del central en la cuarta y ahora es que está llegando a los 80 lanzamientos del derecho strike esquina afuera perfectamente ubicado el segundo para carlos una bola y 12 strikes si tiene 88 para ser exacto así que hasta el momento un trabajo de excelencia por parte que se han jugado que se han jugado seis entradas y media aquí en el parque de San Sebastián juego continúa empatado a una un nuevo pasaporte de turismo interno nos vamos de road trip lleva tu aventura a otro nivel con tu pasaporte a la aventura consíguelo en voyturisteando.com yo estoy ready y tú no lo de siempre lo de siempre en serio cuando hay cosas que ni siquiera has probado cuando hay más formas de comer que días en el año cuando en cada esquina hay un bocado que te puede cambiar la vida para qué hacerlo de siempre si puedes hacerlo como nunca de que te pierdes cuando pides o de siempre amigos fanáticos ya vamos a la conclusión del séptimo episodio cuando viene la tanda ofensiva por los patrulleros de Ronald Camacho Wilberto Feliciano Raúl Hernández continúa el derecho Michael Marrero en el montículo por los libertadores que esta es la decisión porque comenzó Miguel Sierra que lanzó cinco entradas pero dejó el juego empatada una oye Jaime te decía del resultado de Calle como iba a preliminar ahora ha virado el marcador Camuy y se ha ido al frente 6 a 5 que tienen una capacidad de reaccionar porque tienen la ofensiva y bien distribuida primer strike en el conteo para Ronald Camacho en su cuarto turno en el desafío y ese no es en Camuy ese es en Calle ya el derecho con el impulso bajita y afuera conté una bola un strike para Ronald y de hecho Camuy es uno de los equipos de mejor récord tiene 9 y 3 en el norte el caso de Calle tratando de extender luego de una racha negativa que no se ve con mucha frecuencia de 6 derrotas ahora tratan de acumular 5 victorias luego de esa racha alta la segunda la segunda pelota mala dos bolas y un strike y han jugado de racha porque ganaron 3 perdieron 6 y llevan 4 en línea listo y de lado el derecho Michael Marrero dos bolas un strike foul al techo del tití Beníquez continúa el turno en 2 y 2 falló con fly al central en la primera Camacho de segunda a primera en la tercera fly al derecho en la quinta la temporada para él 390 el cuadro jugando atrás cerca de la raya en tercera evitando extra base en tercera base Christian Febus en 2 y 2 el conteo dice que sí al derecho el receptor se mueve a la parte de afuera del plato bajita y afuera precisamente el lanzamiento 3 y 2 para Camacho y fíjate han dejado Jaime un total de 10 corredores esperando remolque y solamente hay una entrada que su primer hombre ha llegado a bordo y lo que llama la atención es que la carrera irónicamente con tantos inatrapables y hay buena línea de hita hacia el jardín de la izquierda con la pelota Kevin Ramos con el disparo que viene al cuadro vuelven a iniciar bien los patrulleros aquí en el séptimo y te iba a comentar que lo interesante es que con 9 inatrapables y con tantos corredores que se han quedado esperando remolque la carrera viene por un boleto con las bases llenas la única carrera para el juego de los patrulleros Wilber Feliciano ahora con la oportunidad ofensiva con ese indiscutible que es el 17 en 42 turnos 405 el promedio de Camacho a medio campo el cuadro interior el lanzamiento abierta la primera pelota mala para Feliciano o sea que por segunda ocasión en el juego de las 7 entradas logran llevar a vuelo su primer hombre en primera base Adriel Acevedo con el corredor vuelve el movimiento en el bullpen por el equipo de los libertadores un movimiento a primera sin consecuencia pero ahí me añadele a eso que la única carrera del juego por el equipo de Olmiguero fue la primera entrada y fue producto de un cuadrangular del tercer bateador cuando habían dosado que sigue siendo el único inatrapable que han conectado en el desafío ya listo el derecho con el lanzamiento abierta la segunda pelota mala buen conteo para Wilberto Feliciano dos y nada Raúl Hernández en el círculo de espera patrullero es uno de los equipos que más corre en la liga lo ha demostrado con sus 41 bases robadas más sin embargo un equipo que no tiene mucho poder solamente dos cuadrangulares ya listo el derecho en dos y nada el lanzamiento recta sin adornos al cinturón le cantan el primer strike dos bolas y un strike sí porque es un equipo que antes de comenzar la acción Jaime eran 46 y uno en el juego de hoy son 47 bases robadas pero no es hasta este fin de semana que han conseguido conectar de cuadrangular swing grande faula hacia atrás dos y dos malas intenciones por Wilberto Feliciano pero el conteo ahora en dos y dos para él y su picheo una efectividad de 5.12 o sea ahí te dice que su picheo tampoco le ha hecho un buen trabajo dependido de su buena velocidad y su bateo oportuno Michael Marrero echaba un vistazo y ahora se mueve a primera base retornando a tiempo y sin problemas Ronaldo Camacho así que recuerden que mañana hay acción también aquí en el tití son los navegantes de Aguada que es el equipo líder al momento con 8 y 4 oiga me quedan desde hoy invitados unas excelentes facilidades en el estadio Juan José Tití Beníquez el lanzamiento por poco le pega tercera pelota mala 3 y 2 para Wilberto ahí me fíjate que Sierra que lanzó 5 entradas y que no tiene que ver con la decisión aunque le conectaron 7 y regaló 3 boletos uno de ellos fue intencional y ponchó dos bateadores solamente permitió una carrera 3 y 2 importante el próximo envío del derecho Michael Marrero en 3 y 2 Faul hacia atrás continúa el turno al máximo de 3 bolas y 2 strikes falló con Freire Sector en la segunda boleto intencional en la tercera con esto en la quinta entrada Wilberto 2.89 3 en 45 juego sumamente interesante desde la misma primera entrada ya jugándose la conclusión del séptimo capítulo otra vez en 3 y 2 se fue el corredor para segunda lanzamiento Faul hacia atrás al techo nuevamente sigue el turno en 3 y 2 si y había cogido un buen brinco fíjate que en el lance anterior no se había ido ahora si se fue porque no es obligado tiene 3 y 2 pero no ha llegado pero es un buen corredor también Ronald Camacho y está buscando obviamente el dirigente Medina que si hay un batazo en el cuadro que no se convierta en doble play y si habíamos dicho que había estado bastante económico en términos de los lanzamientos Anthony Borrero todo lo contrario los lanzadores Miguel Sierra y Michael Marrero que han tenido que trabajar bastante a pesar que los resultados son los mismos se fue el corredor pero es académico abierta la cuarta pelota mala con boleto Wilberto Feliciano se hace de la inicial se aceptúa la amenaza de los patrulleros hay dos a bordo no hay retirados hay visita al montículo por los libertadores ahí pudiera ser todo porque fíjate que 3 boletos en 5 entradas cierran pero sin embargo Michael en solamente una entrada 3 boletos así que el dirigente ha ido al montículo efectivamente va a traer un nuevo lanzador que es derecho en lo que llega el nuevo lanzador y calienta escuchemos hay un nuevo pasaporte de turismo interno nos vamos de Roadshow lleva tu aventura a otro nivel con tu pataporte a la aventura consígame en voytorexiando.com yo estoy ready no, lo de siempre lo de siempre en serio cuando hay cosas que ni siquiera has probado cuando hay más formas de comer que días en el año cuando en cada esquina hay un bocado que te puede cambiar la vida ¿para qué hacerlo de siempre si puedes hacerlo como nunca ¿dejo el menú? sí con perso de que te pierdes cuando pides lo de siempre bien amigos deportistas un tercer lanzador se reporta ahora por los libertadores con el número 27 Rainy Cruz tiene 4 y 0 al momento en 17 entradas y 2 tercios encuentra situación comprometida dos a bordo no hay retirados presenta el toque sale de fabla hacia atrás primer strike para Raúl Hernández no es el mejor tocador obviamente la jugada no es mala pero Raúl no es el mejor tocador así que corriendo en segunda Camacho corriendo en primera Wilberto Feliciano pero eres equipo local el juego está en parte de una carrera y ya está jugando la parte baja de un séptimo episodio está buscando esa carrera el equipo de San Sebastián faul otra vez hacia atrás fallando en los primeros dos intentos de toque cae en el hoyo Raúl cero bola y dos strike este equipo tiene ocho victorias hormiguero él tiene cuatro está en su octavo relevo tiene cuatro y cero en 16 entradas y dos tercios 77 bateadores un total de 15 hits seis carreras dos de ellas limpias qué clase de trabajo le ha hecho así que sencillamente tiene la mitad de el desempeño de este equipo el lanzamiento botaba un envío bajita y afuera primera pelota mala para Raúl una bola dos strikes este es su cuarto turno del desafío Edwin Sintrón se mueve al círculo lo espera por los patrulleros sí señor lleva de 3-1 en el juego incluyendo un batazo de doble play y también incluyendo un ponche un vistazo al corredor en segunda que despega bastante el lanzamiento faula hacia atrás a la malla de protección el turno continúa en una bola y dos strikes hay uno que está 5 a 1 San Lorenzo buscando salir del sótano por primera vez en la temporada porque le está ganando un Macao si gana ese partido va a desplazar un Macao de esa cuarta posición equipo que empezó sólido la temporada de los grises de un Macao el lanzamiento adentro coqueteaba con esa esquinita dentro del plato dos y dos para Raúl y entonces 1.53 el trabajo de Rainer Cruz con 4 y 0 señor y este es un turno para él de ponchar o evitar que adelante los corredores poniendo fuera a Raúl Hernández para Raúl Hernández es un turno de por lo menos adelantar los corredores hay un batazo hacia el bosque de la derecha con alguna profundidad atacando la pelota Jorge Guzmán se queda con ella produce el out pero no puede moverse nadie no puede hacer el trabajo Raúl Hernández hay uno fuera sigue Camacho en segunda sigue Feliciano en la inicial fíjate que no pudo hacer el trabajo ni de mover el corredor en el intento de toque de bola y luego estuvo el turno en dos bola dos extra y no pudo tampoco conectar un batazo que se convirtiera en out productivo así que se lo lleva Rainer Cruz algo importante se mantienen dos corredores a bordo ahí está la ventaja para San Sebastián y ahora el turno es para Edwin Sintrón que tiene indiscutible la segunda y la cuarta con carrera anotada y se ponchó en la sexta entrada y Cano para los efectos el trabajo entonces de Michael Marrero aunque enfrentó muchos bateadores solamente de una entrada para los efectos su relevo bueno hay una línea de gita hacia el jardín central al primer envío atacando la pelota Carlos Lugo viene anotando en carrera y están tomando el comando anotando en carrera Ronaldo Camacho están tomando el comando los patrulleros dos carreras por una ahí me lleva esa bar récord de Michael Marrero que entonces ahora es el que está perdiendo el juego porque quien marca carrera a Ronald Camacho le conectó indiscutible abridor a Michael Marrero así que el equipo de San Sebastián se ha ido al frente disfruten ahí de la repetición un buen envío y un buen batazo Jaime tiene medido esa área del medio el bateador Sintrón todos sus batazos han sido para el medio obviamente menos el ponche y qué clase de noche ha tenido hasta el momento Sintrón hay dos a bordo dos por una dominan los patrulleros hay uno fuera el turno para Kenneth González ha abierto el primer envío del derecho Reine Cruz Jaime y con ese hit ahora que es el tercero en el juego tú sabes a cuánto le aumenta el promedio a 457 16 en 35 bueno y habían dejado una buena cantidad de corredores a bordo a través del partido finalmente llega es inatrapable con corredores en circulación ahora un batazo hacia el jardín central unos pasitos hacia atrás Carlos Lugo produce el out y va a haber pisa y corre hasta la tercera y también hasta la segunda lo hacen productivo el segundo out hay corredores en tercera Wilberto Feliciano y en segunda Edwin Sintrón espérate Jaime y mira mira que interesante porque el corredor de tercera obviamente tenía todas las de llegar a tercera pero no el de primera pero el relevo no trajo mucho inclusive falló la pelota a la segunda base es que fue un disparo muy corto de Lugo Lugo tú no puedes tener que ir a buscar la bola casi a la mitad del jardín central para un relevo un batazo hacia el jardín central y realmente ahora cambia la situación no hay forzada hay dos que están en posición de anotar aunque también hay dos retirados y Peñalosa busca su primer sencillo del partido y su indiscutible importante porque batea solamente 159 en la temporada 7 en 44 fíjate que la primera está desocupada es un derecho lanzador contra un bateador zurdo y prefiere el dirigente picharle al zurdo porque está consciente que no está pasando por su mejor temporada primer strike ahí el foul que se queda cerca del receptor para Peñalosa designado octavo en la tanda ofensiva buscando hacer de esta una entrada grande los patrulleros que ahora dominan dos por una bueno y ahí va una línea de hit banda opuesta allá se queda con la pelota Kevin Ramos viene anotando en carrera la tercera en las piernas de Edwin Sintrón está deteriéndose en tercera mientras que anota Feliciano ahora el marcador tres carreras por una y llegó el sencillo por parte de Peñalosa que trae una importante tercera carrera Jaime y esa también ahí completa el libro Marrero porque las dos carreras van a su récord ahí ven la repetición del batazo en una muy buena pieza de bateo de un derecho para un lanzador zurdo y le pegó hacia el lado izquierdo allá sale el dirigente está haciendo la seña a un lanzador que comienza a calentar inmediatamente así que son dos carreras se han ido al frente ahora tres carreras por una y como está lanzando el lanzador del equipo de San Sebastián Jaime que por primera vez va a subir en la próxima entrada al frente en el juego Dian Rodríguez consume turno con corredores en las esquinas Machucón por tercera base que está adelantando allá Cristian el disparo primera contra el terreno la bola se escapa atrás viene también anotando en carrera Edwin Citron está impulsándose y va a llegar también en carrera Marcos Peñalosa están despegando los patrulleros que ahora dominan cinco carreras por una en lo que debe haber un error del disparo de Cristian Febus bueno y así es el juego Jaime lo que debió haber sido el tercer lado un lance cómodo tuvo esos problemas desde que le salió la bola en esta ocasión la tercera base de Cristian Febus enterró la pelota disfruten ahí de la repetición y el tiro fue malísimo no fue malo fue malísimo y permite que el que batió no solamente adelantara segunda sino que esté en tercera ahora hay dos pero son cuatro carreras se están escapando los patrulleros dominan ahora cinco carreras por una me parece Jaime ya es oficial que viene un nuevo lanzador así que mientras llega y está listo nosotros pausamos y regresamos en breve con más que viene un nuevo lanzador Bien amigos Y aunque parecía que había hecho la seña Para el bullpen Mientras siguen viendo la repetición de jugada anterior Se mantiene en el montículo El derecho de Rainet Cruz Que ahora está enfrentando a Héctor Rodríguez Y aunque hay varias carreras inmerecidas Lo cierto es que todas son importantes Y le dan una buena ventaja de 5 a 1 A los patrulleros el turno de Héctor Rodríguez Machucón por tercera base Pero en territorio foul Coloca el conteo ahora en 0 bola 2 strike Y es el octavo Que desfila ofensivamente por los patrulleros En una entrada séptima que ha sido grande Hasta el momento Esas últimas dos, la de Cintrón y la de Peñalosa Esas van al récord de Rainet Cruz Las primeras dos de la entrada, Michael Marrero Es el que las permite Que se va con una entrada y dos carreras Y se va perdiendo el juego Así que el derecho en el montículo Rainet Cruz de acuerdo ya con su receptor Está montado en el conteo de 0 y 2 El lanzamiento Machucón Deba un alto por tercera La septa Febus El disparo a primera Y por la 53 Ahora sí El tercero fuera Bueno y por fin corazón Por fin Gritaban en hormiguero Esta séptima entrada Sí fue productiva Para el equipo de San Sebastián Se va con cuatro carreras Conectaron tres indiscutibles Hubo también un boleto Hubo también un error Quedó uno esperando remolque Si han completado siete Aquí en el estadio Tití Benítez De San Sebastián Ahora la pizarra nos indica Que San Sebastián Está dominando Cinco carreras por una Otro Que San Sebastián Y narcotov ağrRI Sood ¿Vean a larez ola? ¡Suscríbete al canal! Lleva tu aventura a otro nivel. Con tu pataporte a la aventura. Consígalo en boitorexpiando.com Yo estoy ready. ¿Y tú? No, lo de siempre. Lo de siempre. ¿En serio? Cuando hay cosas que ni siquiera has probado. Cuando hay más formas de comer que días en el año. Cuando en cada esquina hay un bocado que te puede cambiar la vida. ¿Para qué hacerlo de siempre? Amigos fanáticos del béisbol superior doble A con un escenario totalmente distinto. Está comenzando el octavo episodio cuando recibe el primer strike Richard Santana que inicia la tanda por los libertadores que ahora pierden al son de cinco carreras por una. En las últimas cinco entradas ha retirado uno, dos, tres. En orden el lanzador Antonio Borrero. Te voy a añadir un detallito adicional. Mientras ven ahí que ya hay movimiento en el bullpen. José Cruz. Hay un detalle adicional. Ha retirado a... De los últimos doce que ha retirado ha punchado ocho. De los últimos doce que ha retirado. Strike. El segundo para Santana. Cero bola y doce strike. Así de impresionante ha estado. Y son doce los que ha punchado. El trabajo del derecho de Antonio Borrero que por primera vez goza. No solamente de que tiene su ventaja. Sino que está en un octavo episodio. Machucón que está adelantando. El campo corto jugaba un poquito atrás. Ya la tiene. El disparo a primera y en bonita ejecución de Dian Rodríguez. Por la vía número seis, tres. Hay uno eliminado. Bueno y con esta octava entrada. Ahora es Almiguero quien necesita corredores. Pierden cinco carreras por una. El turno es para Adriel Acevedo. Con el número cinco. Defiende la inicial. Falló sin asistencia en primera y en la segunda entrada. Luego falló con Friar Central en la quinta entrada. En el caso de Adriel batea a dos treinta. Once en cuarenta y siete. Jaime comienza el juego. Esta entrada con ochenta y ocho. Treinta y dos. Bola cincuenta y seis. Bueno y consume su tercer turno Acevedo. El cuadro jugando relativamente atrás. Con tres envíos retiró a Santana para mantenerse. Bastante bajo en el conteo de lanzamiento. Primer strike para Adriel Acevedo. Y si se veía en confianza con el juego perdiendo un a cero. O con el juego empate a una carrera. Ahora con cinco a una. Está respirando más confianza todavía el derecho Anthony Borrero. El lanzamiento. Strike. Tirándole el segundo en el hoyo. Acevedo. Cero bola y dos strikes. Ricardo Núñez en el círculo de espera por los libertadores. Y fíjate que él va a tratar de extender lo más que pueda Borrero. Porque él juega mañana. Y el juego de mañana también. Es contra el que está en la primera posición. Ellos están cerca de esa primera posición. Esa es parte de la estrategia que hemos estado hablando de esta temporada. Cuando se juegan tres juegos. Foul. Hacia atrás a la maíz de protección. El turno continúa en cero bolas. Doce strikes. Muchos dirigentes tienen que tomar una determinación. Según el marcador. Según la importancia del juego. Si tienes tres o dos juegos en ese fin de semana. Y así pueden alterar la forma que utilizan los lanzadores. Ya de acuerdo con su receptor al derecho. Anthony Borrero. El lanzamiento. Strike. Tirándole el tercero. Abanicando a Acevedo. Es el segundo eliminado. El segundo eliminado. Y el ponche número tres en el juego. Para Adriel Acevedo. Y viene enfrente a la hora el octavo bate. Ricardo Núñez. Fíjate. Núñez se ha ponchado en dos ocasiones. En la segunda y en la quinta. Y me parece, Cano. Que ese ponche de Acevedo. Es el bateador número veinte consecutivo. Que ha despachado el derecho Borrero. Que me parece que desde un boleto a Lugo. En el segundo episodio. Nadie le alcanza la primera base. Y ahora recibe el primer strike. Ricardo Núñez. Ni la segunda. Porque Lugo le llegó a segunda por base robada. El lanzamiento. Strike. No pudo contener. También en el hoyo. Ricardo Núñez. Cero bola. Y dos strikes. Eso es así. Y entonces fíjate que había punchado dos en la primera entrada. Quiere decir que los restantes once están en esa racha. Ahora sí. Está en territorio de los noventa lanzamientos. El derecho Anthony Borrero. En serie dos. El lanzamiento. Faura hacia atrás. A la malla de protección. Sigue el turno. Cero bola. Y dos strikes. A camino a su cuarta victoria de la temporada. Sus récordes de tres victorias. Dos derrotas. Y como hemos comentado. Se ha visto su recta todavía consistente. Ya a la altura de un octavo capítulo. Vuelve en cero y dos con dos fuera. El lanzamiento. Batazo de faul. Por la banda derecha. En el golpen. Sigue el turno. En cero y dos. Para Ricardo. Si le dan la oportunidad. Luis Román. En el círculo de espera. Por los libertadores de Ormiguero. Y fíjate. Román y el Kevin Ramos. El segundo bateador. Son los únicos dos que no ha podido ponchar. El lanzamiento. Extra. Le cantan el tercero. Posando para una foto. Ricardo. El tercero. Eliminado. Se va la octava también. Uno, dos, tres, cero. Todo. Y esto incluye dos ponches. Siete y media. En el Tití Bení que se han jugado. Dominanza Sebastián. Cinco a uno. Hay un nuevo pasaporte de turismo interno. Nos vamos de Roadshow. Lleva tu aventura a otro nivel. Con tu pasaporte a la aventura. Consígela en boitorextiando.com Yo estoy ready. ¿Y tú? No, lo de siempre. Lo de siempre. ¿En serio? Cuando hay cosas que ni siquiera has probado. Cuando hay más formas de comer que días en el año. Cuando en cada esquina hay un bocado que te puede cambiar la vida. ¿Para qué hacerlo de siempre? Si puedes hacerlo como nunca. ¿Dejo el menú? Sí. Compensa. ¿De qué te pierdes cuando pides? ¿O de siempre? ¿Qué te pierdes cuando pides? Amigos deportistas. Ya nos movemos a la conclusión del octavo episodio. Cuando vienen al ataque Marcos Guzmán, Ronaldo Camacho, Wilberto Feliciano en ese orden. Y hay un nuevo lanzador al que se van a enfrentar. Se trata del número 16, Félix Cruz, que se convierte en el cuarto lanzador. El juego lo comenzó Miguel Sierra, que es cinco entradas. Una entrada de Michael Marrero, que es el que está perdiendo el juego. También una entrada de Dani Cruz. Permite dos carreras con dos indiscutibles. Y ahora Félix Cruz viene en esta octava entrada a enfrentar a Marcos Guzmán, que es el segundo bateador. Y en el juego lleva de 4-2. Y en el caso de Marcos, efectivamente, este sería su quinto, su quinta oportunidad ofensiva. Este juego lo comenzó hace un ratito Miguel Sierra, seguido por Michael Marrero, Reine Cruz y Félix Cruz, como tú estás indicando. El cuadro jugando atrás al primer envío, alta la primera pelota mala para Marcos Guzmán. Y es un juego como si hubieran estado jugando con fuego los lanzadores de los libertadores de hormiguero durante todo el partido. Hasta que finalmente, en ese séptimo episodio, se abrió la ofensiva oportuna y se combinó con errores y bases por bolas para producir esas cuatro carreras que están siendo la diferencia. Por lo menos el error de la tercera base, Jaime, que pudo haber sido el tercer lado. Una bola, un strike. El lanzamiento batazó, extraviado por el bosque de la derecha, que se abre a territorio. Foul Guzmán cayó en contra de una bola y dos strikes. Porque no es lo mismo tú ver en él en una novena entrada con ventaja de dos, que perdiendo por cuatro. Totalmente distinto el escenario, se acaba el juego pequeño, tienes que jugar para una entrada grande, sí o sí. Y es más presión todavía. En una bola hay dos strikes, bajita y afuera. Dos y dos para Guzmán. Si gana el equipo de San Sebastián, estaría empatando con hormiguero. Porque aunque hormiguero se va a quedar con ocho victorias, serían seis derrotas y un siete y cuatro es un virtual empate. Y el juego de mañana, frente al equipo de Aguada, estarían buscando esa primera posición. En dos y dos, strike, tirando del tercero, abanicando Marcos, el primero fuera. Pero por el otro lado, Jaime, si el que gana es el equipo de hormiguero, se pondría su récord en nueve y cinco. Y estaría entonces empatando con Aguada en la primera posición. Bueno, Gano, ya hay un resultado. El equipo de Cidra dominó tres a una man a ti. José Figueroa en seis episodios. Hubo un cuadrangular de Brian Maldonado. Ahora los Bravos con ocho victorias, cinco derrotas. Y los atenenses con dos y doce. Complicándose la temporada para los atenenses, luego de dos temporadas muy sólidas. De quince y cinco ambas. Primera pelota mala para Ronald Camacho. El cuadro totalmente atrás. El lanzamiento es bajito y afuera. Segunda pelota mala, dos y nada. Wilberto Feliciano, el cuarto bate patrullero en el círculo de espera. Esa es la inversa de Florida, que terminó con tres y diecisiete. Y Florida al momento con ocho y tres. Listo el derecho, Félix Cruz. Faúl hacia atrás, al techo. O más bien retornando al terreno, el batazo. Siguen con teo de dos bolas, Unisprime. Y entonces el caso de Manatí, que había terminado los últimos dos torneos con quince y cinco. Este año se están eliminando tempranito con dos y doce. Así que es de los equipos más complicados que tú estabas destacando temprano en el desafío. El derecho de lado en dos bolas y un strike debe ser lo correcto. Por primera base, la bola le pega a la almohadilla y sigue de hit. Hacia el jardín de la derecha. Óigame de aire, le pegó ese batazo a la almohadilla y le privó a Adriel Acevedo de quedarse. O por lo menos de atacar la pelota. Así que con poquito de suerte también. Ahí sencillo para Camacho, con uno fuera. Y el turno ahora para Wilberto Feliciano. Óigame, una docena de inatrapables hoy en la ofensiva de los patrulleros. Jaime, y con ese hit sigue aumentando su promedio ahora. El 18 en 43 turnos, 418. Jaime, yo tengo un amigo que tú lo conoces. Que está en la racha de los seis hits en una temporada. Y ese sexto hit en ese juego fue un batazo por tercera. Cuando la tercera fue a filiar, la bola dio en la base. Eso le pasó también a Cano Negrón. Strike tirándole el primero para Feliciano. Así que ese batazo interesante porque de aire la pelota le pegó a la almohadilla. Parecía llegarle a la pelota el inicialista Acevedo, pero el contacto con la base desvió. Y no tenía ninguna oportunidad. A medio campo el cuadro interior. Un disparo a primera sin ninguna consecuencia. Jaime, y si quieren saber quién vendría entonces la novena entrada por el equipo de Olmiguero. Su noveno bate, Luis Román, José José Guzmán. Que virramos si alguien se envasa a Cristian Febus. Dice que sí, el derecho. El lanzamiento un poquito alta y adentro la primera pelota mala. Una bola, un strike el conteo. Felicruz está en su relevo número cuatro. Tiene una derrota, no ha ganado. Comenzó con nueve entradas y dos tercios. 53 hombres, 53 bateadores con 12 hits y ocho carreras todas limpias. Altísima la segunda pelota mala, dos bolas y un strike. Así que de los 12 hits y time, 7 fueron al abridor. Pero que, irónicamente, para los efectos fue el que mejor trabajó. Porque solo permitió una carrera, a pesar de trabajar con mucho tráfico en todas sus entradas. Otro disparo a primera, pero nuevamente sin ninguna consecuencia. Estamos jugando la parte baja del octavo episodio. Están dominando cinco por una. Los locales patrulleros de San Sebastián. Strike tirándole el segundo. Dos y dos para Feliciano. Jaime, y es interesante porque cuando llegue la novena entrada, el iniciador del equipo de San Sebastián Borrero va a comenzar con 101 envíos. 33 bolas, 68 strikes. Y realmente lo ha hecho lucir, inclusive, fácil. Machucón de foul por tercera. Sigue el turno en dos y dos. De hecho, se ha visto, repito, mucho más sólido desde la segunda entrada. Luego de permitir un boleto a Carlos Lugo. De ahí en adelante ha sido un juego perfecto. 21 bateadores retirados, forma consecutiva. Su trabajo. Ya listo, otra vez en dos y dos el lanzamiento. Levanta un fly bien elevado que persigue el receptor Ricardo Núñez. Ya luce debajo de ella y finalmente ahora sí se queda con la pelota y produce en Feliciano el segundo eliminado. Bueno, y es el tercer fly, ¿sabes? Que le batean al receptor todos en terreno foul. No ha lucido muy bien, pero ha capturado dos de los tres. Pero ese sí era de él. Ese sí definitivamente era de él. No tenía muchas opciones. No, el otro también era de él. Lo que pasa es que no lo creo. Pero que había una oportunidad de la primera base que venía de frente. No lo ayude. Pero en esta sí que era él solito. Con dos retirados sigue Camacho. En primera Raúl Hernández mientras ven ahí la repetición de la jugada. Abierta, primera pelota mala para Raúl. En el caso de Raúl, va a su quinto turno. Tiene de 4-1. Luego de conectar el hit de la segunda se ponchó en la tercera. Bateó para doble play en la quinta. Y luego falló con fly al derecho en la séptima. Y en esta alineación de los patrulleros, varios bateadores, ya sea por boletos o inatrapables, han envasado en más de una ocasión. Foul, le pega al propio bateador la pelota. Una bola, un strike el conteo. 2-42 el promedio de Raúl. Tiene 8 en 33. Si te fijas Héctor Rodríguez, un boleto y un sencillo. En el caso de Marcos Guzmán, tiene un par de inatrapables. En el caso de Camacho, tiene dos inatrapables. Dos boletos y un sencillo para Feliciano. Y así prácticamente toda la alineación. Se fue el corredor bajista. No va a haber disparo a segunda. Segunda pelota mala, dos bolas y un strike. Y ahí fue descuido del lanzador. Se le olvidó que tenía un corredor en primera base. No, y 5-1 no es una ventaja tan decisiva como para que haya indiferencia. Pero el corrido viene buscando que si hay un batazo en el cuadro, no den el agua en segunda. Que ese es el tiro largo a primera. Abierta la tercera pelota mala. Buen conteo para Raúl Hernández de tres bolas y un strike. El cuadro se mantiene jugando atrás. El derecho Félix Cruz da un vistazo al corredor en segunda que despega bastante. El lanzamiento levanta un fly bien elevado hacia el jardín central con unos pasos al frente. Carlos Lugo, guante en alto, produce el tercero elevado. Se va la octava sin carrera. Un indiscutible. Hubo un ponche en la entrada. Uno que dos esperando remolque. Si han completado ocho aquí en el Tití Benítez. Este es el hogar de los patrulleros de San Sebastián. Domina San Sebastián cinco carreras por uno. Un nuevo pasaporte de turismo interno. Nos vamos de Roadshow. No, lo de siempre. Lo de siempre. ¿En serio? ¿Cuando hay cosas que ni siquiera has probado? ¿Cuando hay más formas de comer que días en el año? ¿Cuando en cada esquina hay un bocado que te puede cambiar la vida? ¿Para qué hacerlo de siempre? Si puedes hacerlo como nunca. ¿Dejo el menú? Sí. Compensa. De que te pierdes cuando pides. Lo de siempre. Amigos fanáticos, ya nos movemos a la parte alta del noveno expulsivo. Podría representar la última oportunidad ofensiva para los libertadores de Hormiguero. Que la tanda comienza con Luis Román. Y está efectivamente en el montículo. Continúa el derecho. Anthony Borrero. Este es uno de dos, Jaime, que no lo ha retirado por la vía del ponche. El otro es Kevin Ramos. Así que Román en su tercera oportunidad ofensiva. El cuadro jugando atrás. Ya el derecho se impulsa. Roletín por encima del montículo. Acepta detrás de la segunda almohadilla. Con una bolita jugada. Rodríguez el disparo a primera. Y de Dian Rodríguez a la inicial por la 63. En una joya defensiva. Luis Román, el primero fuera. Que no lo había retirado, ya no lo va a retirar en el jueves. Por la vía del ponche. Es el número 22 en forma consecutiva que retira el iniciador Anthony Borrero. Y para beneficio de Anthony, con solamente un envío despache a ese primer bateador. Y ahora el turno para Jorge Guzmán en su cuarta oportunidad en el desafío. El lanzamiento bajita. La primera pelota mala para Guzmán. Jaime, en el caso de Guzmán, Ponche es la primera. Frayel izquierdo es la tercera. Ponche es la sexta. Se mantiene apretando un derecho en el bullpen. Por los patrulleros. Foul, banda opuesta. Sin primer strike para él. Una bola y un strike para Jorge. Es José Cruz. Que también lanza para los gigantes de Carolina. En la pelota profesional. Sigue tratando de apuntarse a una importante victoria. Los patrulleros aquí defendiendo a Juan José Tití Beníquez. En uno y uno el lanzamiento. Óigame, qué clase de arco en ese envío. Strike tirándole el segundo. Una bola y dos strikes. Oye, para los que están disfrutando el juego, Jaime. Solamente el cuadrangular es la primera entrada luego de dos avos. Ya el derecho dice que sí. Tomó un tiempito adicional en una bola. Dos strikes. El lanzamiento a Rorretín. Que está pasando de gira entre la tercera base y el campo corto. Gran esfuerzo por parte de Dian Rodríguez. Allá se queda con la pelota. Guzmán. El disparo viene al cuadro. Ahí sencillo finalmente. En el batazo para Jorge Guzmán. Que llega aquí con uno retirado en el noveno. Bueno, y entra Juan Medina. Ya hizo la seña. Se va a llevar a Borrero. Va a traer a José Cruz. Para que cierre el partido. Brillante la voz de Anthony Borrero. Que se va con ocho estradas. Y un tercio. En lo que llegue el nuevo lanzador. Escuchemos. Hay un nuevo pasaporte de turismo interno. Nos vamos de Roadshow. Lleva tu aventura a otro nivel. Con tu pasaporte a la aventura. Consíguelo en boitoresteando.com Yo estoy ready. ¿Y tú? No, lo de siempre. Lo de siempre. ¿En serio? Cuando hay cosas que ni siquiera has probado. Cuando hay más formas de comer que días en el año. Cuando en cada esquina hay un bocado que te puede cambiar la vida. ¿Para qué hacerlo de siempre? Si puedes hacerlo como nunca. ¿Dejo el menú? Sí. Compensa. ¿De qué te pierdes cuando pides? No de siempre. Bien, amigos deportistas. Y luego de una de las mejores actuaciones que hemos visto este año de cualquier iniciador durante esta temporada. La salida de Anthony Borrero. Aquí con unos retirados. Hay un nuevo lanzador por los patrulleros. José Cruz con experiencia profesional. Esta lanza para los gigantes de Carolina. Jaime, Anthony Borrero. Ocho entradas y un tercio. Una carrera. Dos hits. Un boleto. Trece ponche. Y había retirado los últimos veintidós bateadores en forma consecutiva. El primer envío. Strike se lo cantan en la esquina dentro de las rodillas. Para Kevin Ramos en su cuarta oportunidad ofensiva. Este muchacho, José Cruz. Que mucho relevo bueno. Le hizo a Eduardo Guzmán con los gigantes. Sí, señor. Sí, señor. Y aquí tratando de poner punto final al juego. Machucón por segunda base que está adelantando Camacho. Y ahora la pierde. La pelota. La bola sigue hacia el jardín central. Me parece que la pelota se le complicó cuando se acercaba. Yo creo que estaba pensando en doble matanza antes de tenerla. Hay corredores en las esquinas. Sí, pero debe haber. Estoy de acuerdo contigo en que buscando un doble play. Pero me parece que debe haber porque fue un rebote irregular. Vamos a disfrutar ahí de la repetición. En el batazo de Kevin Ramos. Que consigue su primer día en el juego. Mira, Jaime, mira. Ahí él buscando la pelota. La bola se le movió hacia el otro lado. Eso no hay duda. La bola picó mal. Y tenemos la producción. Así que, como siempre, con excelencia el ángulo. Que nos brindan los compañeros de Pixelium. Mientras ahora hay corredores en las esquinas. Y el turno para Christian Febus. Con un swing. Ahora pudiera meter de lleno en el partido. A los libertadores de Hormigueros. El tercer bate. Christian Febus. Y que tiene un cuadro angular en la primera entrada. A medio campo. El cuadro interior. Y el derecho. José Cruz trabaja de lado. Swing grande. Y eso era lo que buscaba. Abanicando el primer strike para Christian. En el caso de Cruz. Tiene una derrota. Tiene un juego salvado. 15 entradas. 70 bateadores. 16 hits. 11 carreras. Ay, me son muchas. Todas limpias. 6.60. Ahí están viendo esa doble. Cuadro. Como si usted estuviera en el terreno de juego. Vamos a ver. Consultan. Dicen que no pasó el bate. Cuando consultan en primera. Al árbitro Carlos Crespo. Una bola. Un strike para Christian. Sí, señor. Oye, que no titubeó Carlos Crespo. Inmediatamente señaló que no. Jorge Ortiz. El cuarto bate designado en el círculo de espera. Y eso es lo que tú quieres de un árbitro. Si lo ves titubeando. Se complica la cosa. Contra el terreno y afuera. La segunda pelota mala. Dos bolas. Y un strike. El conteo. Jaime. Y no han habido cambios. Solamente los cambios de lanzadores. A nivel de jugadores de posición. Ninguno. Mantiene en el izquierdo Marcos Guzmán. En el central. Edwin Sintrón. En el derecho. Wilberto Feliciano. Que ahora lo hicieron que se moviera unos pasos atrás. El lanzamiento. Faula hacia atrás. A la malla de protección. Dos y dos. El conteo para Christian. Se batea. Diez en treinta y cinco. Doscientos ochenta y seis. Incluyendo un cuadrangular. Que fue hoy en la primera entrada. Así que con dos bolas. Doce strike. Con uno retirado. El derecho José Cruz. Observa sobre el hombro en primera. Al corredor. Ya en dos y dos. Impulsa el lanzamiento. Dos strike. Tirándole el tercero. Abanicando Christian. El segundo eliminado. Bueno. Y se convierte en la última esperanza. Se le están acabando los sábados ahora. Al equipo de hormiguero. Jolie Ortiz. Que es el designado cuarto bate. Tiene Ponche en la primera. En la cuarta. Y en la séptima entrada. Oiga. Y esa recta. Le puso el overdrive ahí. Con buena velocidad. Llegó tempranito. Andaba con prisa del derecho. José Cruz. Y ahora el turno para Jorge Ortiz. Que se presenta a la caja bateo. Como la última esperanza ofensiva por el momento. Strike. A las rodillas. Le están cantando el primero. Oye, Jaime. Y uno está acostumbrado en esta pelota doblea. A ver la gorrita. El sombrero. Cuando recogen. Allá hay un fanático. Que se está haciendo cargo de eso. Muchacho. Yo creo que hoy. Le va. Como agrandado. Para el derecho. Borrero. Roletín. Que desvía el propio lanzador. José Cruz. El disparo a primera. Por la vía. Número 13. Se produce el tercero eliminado. Amigos deportistas. En el estadio. Juan José. Tití Beríquez. Hogar de los patrulleros. Ha caído el telón. Con una victoria. Para San Sebastián. Con marcador final. De cinco. Carreras por una. Jaime. El juego en línea. Cinco. En una carrera. Con tres indiscutibles. Dos errores. Para el equipo visitante. Que es el equipo de Ormiguero. Que vio detenida su racha. De cinco victorias. En forma consecutiva. Cinco carreras. Doce hits. No cometieron errores. El equipo de Ormiguero. Dejó tres. Esperando remolque. Mientras que el equipo de San Sebastián. Dejó un total de doce. Corredores. El juego lo gana. En una brillante la bola. Antonio Marrero. Borrero. Ocho entradas y un tercio. Su cuarta victoria. Solamente una carrera. Con dos hits. Un boleto. Trece ponches. José Cruz. Dos tercios. Con un hit. También un ponche. Lo pierde. Por el equipo de Ormiguero. El relevista Michael Marrero. Que lanzó una entrada con dos carreras. Dos hits. Tres boletos. Tres boletos. Y dos ponches. Así que con esta victoria. Para el equipo de San Sebastián. Es su victoria número siete. Frente a cuatro derrotas. Ormiguero cae con ocho y seis. Y esa victoria los empata. Con el equipo. Los acerca a medio juego. Del equipo de Aguada. Que está en la primera posición. Y mañana. El equipo de Aguada. La visita a San Sebastián a las dos. Y empata ahora. San Sebastián con Ormiguero. Ocho y seis Ormiguero. San Sebastián con siete y cuatro. Bueno. Aprovechamos para recordarles. Que el lunes. Doble A. Siete a ocho de la noche. Por Facebook Live. De la Liga de Béisbol Superior. Doble A. Y en el canal YouTube. De la Federación de Béisbol de Puerto Rico. Con Osvaldito Valdito Ayala. José Cheito Benítez. Yolimar de Jesús. Y Héctor Titito Rosa. También voz federativa. El jueves de siete a ocho de la noche. Por el Facebook Live. De la Liga de Béisbol Superior. Doble A. Y el canal de YouTube. De la Federación de Béisbol. De Puerto Rico. Con Yanis Vázquez. Osvaldo Valdito Ayala. José Cheito Benítez. Y Héctor Titito Rosa. De nuestra parte. Queremos agradecerle profundamente. Al hombre de la producción de Pixelium. De la Liga de Béisbol Superior. Doble A. De Puerto Rico. Su presidente. El doctor José Daniel Quiles. En los comentarios. José Canito Negrón. Valdito Ayala. Con las entrevistas interesantes. Del terreno de juego. Y este que les habla. Jaime Rullán Meléndez. Les desea que tengan todos. Excelente noche. Los esperamos siempre. En los parques. De nuestro Béisbol Superior. Doble A. Hay un nuevo pasaporte de turismo interno. Nos vamos de Roadshow. Lleva tu aventura a otro nivel. Con tu pasaporte a la aventura. Consígela en boitorextiando.com Yo estoy ready. ¿Y tú? No, lo de siempre. Lo de siempre. ¿En serio? Cuando hay cosas que ni siquiera has probado. Cuando hay más formas de comer que días en el año. Cuando en cada esquina hay un bocado que te puede cambiar la vida. Mmm. ¿Para qué hacerlo de siempre? Si puedes hacerlo como nunca. ¿Dejo el menú? Sí. Con pepsi. Ya que te pierdes cuando pides. O de siempre.